Hola, 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 ¿cómo vamos? Vamos, vamos, vamos de nuevo. Gracias por ver el video. 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 Y te muestren todo el talento que tienen. En esta ocasión, en esta tarde, vamos a hablar un poquito de lo que quedó colgado de la última vez, que es retargeting. Quiero hablar mucho sobre metahumanos, porque quiero que los tengan listos y que los buscan lindos. Y luego vamos a pasar un tiempito buscando cómo animar correctamente con Control Rig y además repasar cómo crear un Control Rig desde cero. Entonces, vamos a comenzar como vamos a estar hablando de metahumanos, de los metahumans, y quiero que ellos luzcan bien en sus escenas. Vamos a conversar un poquitín acerca de ellos, algunas recomendaciones que les tengo. Y luego vamos a hacer entonces nuestro primer retargeting desde manikin a metahuman. Que luego se van a dar cuenta que no es tan necesario hacer retargeting, dependiendo de cuáles sean las animaciones que vayamos a utilizar. Pero lo que sí va a quedar claro es que vamos a poder utilizar eso como ejemplo para que posteriormente lo puedan aplicar a cualquier animación que ustedes quieran pasar que no tengan el mismo esqueleto. ¿Ok? Entonces, vamos ahí. Ok. Primero que nada, si ya tienen ustedes bajados sus metahumanos, van a estar en esta carpetita que se llama Metahumans. Yo preparé tres metahumans que están aquí. Tenemos a Omar, a Headley y a Gabriel. Estos dos son presets y este es un metahuman bajado y creado desde Metahuman Creator. Ok. Y esto es lo primero que hagan. Quiero que arrastren su metahumanos. Vamos a ponerlo aquí dentro de la escena. Soon, very soon. Vamos a tener ahí a Omar funcionando dentro de nuestra escena. Ok. Bien. Vamos a conversar primero que nada acerca de la iluminación un poquitín de este personaje que está aquí. El template que estoy usando es el template de Time of Day, lo que significa que todas estas luces son luces movibles. Son luces que son dinámicas, no son luces estáticas. Y bueno, vamos a empezar a revisar algunas de las cositas que podemos hacer para que esto luzca un poco mejor. Primero, vamos a ver si podemos dar un poquitito más de luz. Un seis, eso mismo. Y podemos ver, no sé si ustedes en casa seguramente lo van a poder ver. Existe muchísimo ruido en la sombra, sobre todo del pelo de los metahumanos. Ok. Y para evitar entonces ese ruido, vamos a hacer algo muy sencillo. Dentro de la luz direccional, y esto solamente sirve para 4.27, para un real 5, cambió verdaderamente todo el paradigma de sombras y están bastante, bastante mejores. Adolecen de otras cosas, pero vamos a luchar primero contra este problema. Si ustedes seleccionan su luz direccional y bajan, es muy posible que esto esté colapsado. Los advanced settings del tab de light. Ok. La idea es que lo abran, lo expandan, y van a conseguir algo que se llama cast deep shadows. Cuando ustedes enciendan eso, no se va a ver mucho, mucho mejor, pero ya van a ver cómo lo vamos a arreglar. Eso al menos retira todo ese ruido que teníamos alrededor de los metahumans. Ok. Pero nos deja con como que otros problemitas. Digamos que no están buenas las sombras, y hay cositas que no se están viendo muy bien. Vamos a ver cómo reparamos estas. Para reparar estas, las podemos reparar solamente en nuestra escena. Ok. Modificando el metahumano que esté en nuestra escena. O lo podemos modificar para siempre, modificando nuestro metahumano. Y vamos a hacerlo de ese modo. Así que le damos doble clic al blueprint, que es nuestro metahuman. Y vamos a seleccionar la cara. Ok. Y en los details, vamos a buscar shadow. Y tenemos una propiedad que se llama dynamic inset shadow. Quiero que vean la diferencia entre prenderla y apagarla. Así se ve con dynamic inset shadows. Así se ve sin dynamic inset shadows. Ok. Esto hace que se vea mucho, mucho, mucho mejor. Ok. Pero van a ver que apenas nosotros nos alejamos un poquitín, empieza como a disiparse ese efecto. Y ahora vamos a ver cómo podemos terminar de arreglarlo para que esa no se disipe tan rápido. Ok. Pero fíjense que ahora se está viendo mucho, mucho más real. Ok. Por los momentos, ese es el único cambio que vamos a hacer dentro de nuestro blueprint, lo cual podemos compilar y cerrar. Ya se está viendo un poquitito mejor. Lo último que vamos a hacer en nuestra luz es... Contact shadow length, que si quieren lo pueden llevar a tope. Ok. A punto uno. Y van a ver que entonces van a tener unas sombras más definidas. Es una especie como de ambient occlusion sobre nuestra luz direccional. Y esa, digamos que aguanta un poquito más en la distancia y va a permitir entonces que ese pequeño problemita con la sombra desapareciendo a la distancia se quita. O se reduce un poco, pues. Porque esta sombra... Vamos a apagarla para que vean la diferencia. Fíjense que aquí donde ya se perdió la sombra que habíamos prendido antes, con el content shadow length, la obtenemos de nuevo. Ok. Y en general, ese contact shadow length nos ayuda también en los contactos en el piso y en todas las cosas que tengan contactos cercanos con las luces. Así que está bueno jugar con él. Entonces ya vemos que tenemos un metomano que luce mucho, mucho mejor. Al menos la iluminación se ve mucho más correcta. Tenemos unas sombras que son mucho más creíbles. Y nuestro metomano tiene un mucho mejor aspecto. Ok. Solamente modificando esas tres cositas. Reitero, en nuestra luz direccional se va a prender tanto Deep Shadows como también vamos a poner en punto uno los contact shadows. Ok. Y dentro de nuestro metomano, en el rostro, en el mesh que es su rostro, vamos a tipear Shadow. Y ahí entonces vamos a tener Dynamic Inset Shadows. Y vamos a prender esa opción. Ok. Nada más con eso ya tenemos un metomano que luce mucho, mucho mejor. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con otras cositas que van a ocurrir. Van a darse cuenta, si tienen el bridge instalado, que... A ver, déjame un segundo. ¿Qué pasó? Hice un misclick. Vamos a abrir el bridge mientras un riel se termina de pagar y darse el vuelto. Ahí está. Perfecto. Los metohumanos van a ver que van a tener ciertas advertencias, unos warnings, ¿ok? Y estos warnings son que dicen que esta metomano utiliza Groom Assets, o sea, cabello, que solamente tiene disponible el LOD0 y el LOD1. Lo cual significa, no solamente que requiere máquinas más superiores para poderlos renderizar, sino que también van a no tener pelo cuando están en esos LODs. No es que ni siquiera dejaron el último LOD como el último LOD, sino que tienen el resto de los LODs cargados pero vacíos. Entonces, y eso ocurre no solamente en el pelo, sino también en la barba de algunos metohumanos. Y vamos a ver ya mismo cómo reparar eso. Aquí con Mr. Omar, el pelo, la verdad que no causa... Sí causa algunos problemillas que podríamos llegar a reparar. En general, si quieren reparar estos LODs, podemos hacer lo que estábamos haciendo en la clase pasada, que es sencillamente seleccionar nuestro metohumano, abrir un poquitín aquí nuestra ventana donde podemos ver los componentes. Y si vamos a trabajar con solamente un metohumano, tranquilamente lo podemos forzar a el LOD1 y listo. Se van a poder alejar de él y acercarse sin tener ningún tipo de popping ni cosas raras en los LODs. ¿Ok? Eso sería una manera de arreglarlo. Ahora, existen otros metohumanos, como por ejemplo este, que creé yo. Vamos a tirarlo aquí al lado. Que creo que este tiene mayores problemas con el pelo. Si nos alejamos un poquitín... Ajá, ahí está. ¿Vieron cómo cambia de esto a esto? Bastante, bastante... Cambia como que demasiado cerca a estos cards. Los LOD del grooming van a intentar, de los groom assets, van a intentar hasta cierto punto dejar de ser... Tienen un nombre... Strings para convertirse en cards. ¿Ok? Son pedazos grandes de geometría con alfas. ¿Ok? Y no siempre están perfectamente hechos. Si quieren hacer lucir su cabello lo mejor posible, lo que tienen que hacer es seleccionar su metohumano. Y esto sí lo pueden seleccionar directamente desde aquí, porque el groom asset es un asset que está por fuera del blueprint. Y podemos tomar, por ejemplo, el pelo. Y si bajan un poquitín van a conseguir que aquí tienen el groom asset. Y vamos a hacerle doble clic a ver qué tiene adentro. Y esto es lo que van a ver aquí adentro. ¿Ok? El pelo no más. Y aquí mismo pueden entonces ustedes ver que este es LOD0, LOD1, LOD2. Ya digamos que ya dio un brinco bastante fuerte en... Porque estos son los primeros que se cargan con cards. Y después cuando vamos a LOD3 y 4 empezamos a ver que se pone más y más... Tiene menos cards y menos calidad. ¿Ok? Si ustedes lo desean, lo que pueden hacer es abrir por completo esto, a correr esto un poquito para acá. Y tenemos aquí los LODs del pelo. Y van a ver entonces que aquí tenemos la representación de cada uno de los LODs. El cero, que es el máximo. Todo está con toda la misma cantidad de polígonos con la que se importó este groom asset. Y después vamos LOD1, 2 y 3. Entonces se va bajando la calidad. Personalmente, a mí me parece que los cards no están muy bonitos. Yo lo que hago es sencillamente... O elimino todos los LODs después del segundo LOD. O sea, después de LOD0 y 1. Lo cual va a causar que cuando llegue el LOD1, se quede como LOD1. No importa la distancia que vayas. Y no siga cambiando entonces a los cards feos. O pueden sencillamente decir, bueno, en GeometryType no seas cards, sino sea strand. Y él lo que va a hacer es una versión de los strands. Yo había dicho strings. Sí, es strand. Entonces podemos ver que ahora LOD1 es strand. LOD2 sigue siendo strand, porque lo acabo de cambiar. LOD3 es cards. Lo puedo venir yo para acá y decirle, ya no eres cards, sino eres strand. Y ahora digamos que es un pelo bastante grueso, pero que va a ser suficiente a la distancia. Y después, a partir de ese LOD3, borro el resto. Porque la verdad no me interesa tener estos de tan baja calidad. Con esto ya es algo lo suficientemente ligero, pues puedo decirlo así. Entonces LOD7 se va. LOD6 se va. LOD5 se va. LOD4 se va. Y nos quedamos entonces con 0, 1, 2 y 3. 4 Level of Titles. Más que suficientes para que mantengan una calidad. No se vea ningún popping extraño. Lo salvamos. Y volvemos entonces a nuestro método humano. Y vamos a chequear cómo se ve. ¿Ok? Recuerden que no lo he hecho en la barba, solamente lo he hecho en el pelo. Así que este señor no tiene mucho pelo desde adelante. Vamos a mirarlo desde atrás. Nos alejamos y ahí vemos cómo cambió a uno, cambió al otro. Y ahí quedó. Y no cambió más. Se ve mucho mejor que esa barba negra que le aparece a cierta distancia. Entonces, tomen en cuenta eso que les acabo de decir. Pueden tomar la solución fácil de convertirlos a todos. Forzarlos a tener un LOD 1 en vez de un LOD automático que es menos 1. o tomarse entonces el trabajo de seleccionar entonces la barba, meterse dentro del asset y decir, bueno, esto seguramente va a ser igual. 7, se va. 6, se va. 5, se va. 4, se va. Nos quedamos con 0, 1, 2 y 3. Y 2 y 3 los convertimos de Cards a Strands. Y podemos chequearlos aquí cómo se ven. 2, se ve bastante bien. 3, debe ser el pelo del Yeti más o menos. Pero suficiente. Salvamos, salimos. Y ahora vamos a ver que si nos alejamos. Ya no tenemos esa barba negra. Y no tenemos un popping tampoco en el pelo. Lo cual es importante, no sé que tanto vayan a utilizar ustedes es un acercamiento desde muy lejos hacia el metahumano. Pero lo lindo es que si mantienen, si no lo fuerzan a tener, si no lo fuerzan a LOD 1, van a poder tener más metahumanos en escena. Porque la verdad es que son, cuando ellos están funcionando con todos sus LODs, se hacen bastante, bastante ligeros. Porque tienen 8 niveles de LODs. O sea, si pongo, revierto a esta señora, menos 1. La verdad que le ganas mucho, mucho, mucho en optimización. ¿Ok? A, que si los tomas a los 2 y los fuerzas a nivel 1. Lo cual significa que no importa desde dónde los mires, siempre van a tener la misma calidad. ¿Ok? Tomen eso en cuenta. Con respecto a cómo se están viendo sus metahumanos. Sí. Esto es más o menos lo que pueden esperar de ellos. Sin Ray Trace. Ray Trace con metahumanos es otro cuento distinto que hoy no nos va a dar tiempo de cubrirlo. Pero sin Ray Trace, así, se ven bastante, bastante lindos. Bien. Ya que tenemos entonces nuestros metahumanos aquí, tenemos alguna pregunta. Y sí. ¿Cómo agregamos una espada u otro objeto a nuestro personaje? Bien. Vamos a atacar esto rapidito. Vamos a ir acá a metahumanos. Vamos a venir a animación. Vamos a abrir entonces nuestro level sequence. Vamos a tirar... Vamos a poner esto aquí. Vamos a cortar esto para acá. Está bien. Listo. Y vamos a tirar entonces nuestro metahumanos acá adentro. Plop. Plop. Listo. Ok. Él va a aparecer entonces con sus dos control rigs. Vamos a deshacernos de ellos dos por los momentos. Y entonces nos queda el body y el face, donde podemos lanzar animaciones, etcétera, etcétera y demás. Bien. Este sería el problema. Tengo... Una espada. Mira. Tengo una cruz. Esta va a ser nuestra espada. Qué espadota. Perfecto. Entonces vamos a hacer una cosilla. En cualquier momento, ustedes si tienen una espada, ¿verdad? Y de repente sería bueno traerme un personaje como el control rigs. Solamente para mostrar la diferencia. Porque con esto tienen que tener ojito al piojo. Bueno, tenemos entonces nuestro mannequin. Ok. Y vamos a ver entonces la diferencia entre un mannequin, que de nuevo, un mannequin es un skeletal mesh que está puro, pelado aquí en la escena. Él directamente es la malla que se puede deformar con sus huesos. A diferencia de Omar y Ariel, que son dos metahumanos. ¿Cuál es esa diferencia? Si yo tomo este cubito, vamos a ponerlo aquí, para que se entienda. Si yo tomo esta cruz, ¿ok? Y yo la anido, se la tiro encima al cubo, lo que pasó fue que se emparentó, ¿verdad? Y si yo entonces ahora la cruz la pongo en 0, 0, 0, y la pongo por aquí, y después tomo el cubo, él se mueve con el cubo. Esto lo teníamos 100% ya masticado, ¿verdad? Por ahí no tenemos problema. Sí, yo agarro entonces esta cruz y se la lanzo encima al mannequin. Ojo, no me va a dejar porque no está movible. Tienen que tener cuidado con eso para poder atachar cosas a cosas movibles. Esas cosas, esos static meshes tienen que estar movibles y no se preocupen. Mañana a primera hora vamos a conversar exactamente qué es static, stationary y movable. Si yo entonces tomo esta cruz que ya está movible y la tiro dentro del mannequin, de una vez me va a abrir entonces este menú, ¿ok? Y en este menú no hay más sino todos los huesitos. Y ustedes podrían venir y decir, dame hand, ¿verdad? Hand L, y después si yo pongo la cruz en cero, van a ver que entonces esa cruz va a estar en el hueso de su manita, de la muñeca, en realidad no de la mano. Y quedaría entonces de nosotros darle el agarre tal cual como nosotros lo necesitemos aquí en la mano. Es un poquitito más para atrás y estaría listo. Si yo a este maniquín le sumo una animación, body stretch, cualquier cosa, van a ver entonces que esa espada está siempre en la mano de este metumano. ¿Ok? Así es como nosotros sumaríamos una espada. Uf, parece que le fuera a sacar un ojo a alguien con eso. Bien. Ahora. Si nosotros trabajamos con los huesos, cada vez que nosotros tengamos que hacer entonces o un emparentamiento o un attachment dentro de nuestro sequencer, que ya vieron más o menos cómo funciona el attachment, significa que cada vez vamos a tener que venir, si tienen varias escenas, venir y ver cómo meter esto, sabes, en la manita y qué, cómo debería ser. Para eso existe algo que se llaman sockets. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un socket en nuestro metumano. Todos sabemos ya a estas alturas que el esqueleto de los metahumanos que vamos a utilizar para poner los sockets, para tirar las animaciones y para hacer todo lo que respecta a metahumanos, su esqueleto está dentro de metahumanos, common, female, medium, normal, body, y está aquí. Metahumanos, metahumanos, base, skeleto. ¿Ok? Entonces vamos a abrir entonces este esqueleto para ver cómo podemos crear lo que se llama un socket. Y este señor es solamente un par de pantalones, lo cual no está bueno. Por lo menos dame el medium, met, normal, body, no, el preview. El preview del female, no, del M. M. ¿No? Ajá. Este es el short, el medium. Ah, aquí está. Perfecto. Con este nos bancamos. ¿Ok? Tenemos una representación del cuerpecito, vamos a decirle apply to asset. Entonces vamos a buscar dentro de nuestro esqueleto el left hand. La buscamos hand. Nos van a aparecer dos hands. Y tenemos entonces la mano izquierda, la mano derecha. Vamos a ponerle este socket en la mano derecha. ¿Ok? Y esto es tan sencillo como, ya puedo quitar el filtro, y ya sé dónde está esto porque está aquí seleccionado. Le puedo dar clic derecho y decirle add socket. ¿Ok? Como ven, si me acerco un poquitín, van a ver que entonces ahora hay un socket ahí puesto. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de este socket? Que una vez que yo agarre esa espada y le diga a este socket en el lugar que tiene que estar, yo después voy a poder hacer un emparentamiento a ese socket y siempre va a estar en el mismo lugar sin yo tener que estarlo ajustando. Lo ajusto una vez en el esqueleto y por demás, cada vez que yo quiera entonces ajustar ese sword socket. ¿Ok? Este siempre va a estar ahí. Pero ¿cómo yo sé dónde está esa espada en comparación con su mano y con todo el resto? Muy fácil. El socket, yo le puedo dar clic derecho. Clic derecho en el socket o aquí afuera del socket. ¿Dónde está? A veces es raro el clic derecho que hay que darle. Ah, ok. Seleccionamos afuera y seleccionamos de nuevo el socket. Clic derecho. Y ahora hay otras opciones. Y resulta que yo puedo crear un preview asset. ¿Ok? Y entonces dentro de este preview asset yo voy a buscar cross. De aquí. Y listo. Tengo ahora mi cross de nuevo aquí en la mano derecha. ¿Ok? Pero ahora no está emparentado a un hueso, sino que está emparentado a un socket. Y ahora entonces yo lo que voy a mover es el socket. ¿Ok? Entonces este socket va a poder ir un poquitito más atrás. Y digamos que es así como este señor va a cargar su cruz. Voy a ponerle que la cargue un poquito para acá, un poquito para acá. Y ahí queda buenísimo. Después cuando ustedes ajusten su animación, sabes del puño, cómo lo va a cerrar. Le va a quedar más que perfecta. ¿Ok? Bien. Ya entonces está listo el socket. Y para que ustedes vean, esto es solamente una representación que va a ocurrir mientras ustedes tengan el esqueleto abierto. Porque si yo vengo acá afuera y me toma mano, no tiene una cruz en la mano. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo. Esto lo vamos a cerrar mientras. Seguramente vamos a volver a él dentro de poco para eliminar el static mesh preview que está ahí. Y ahora le vamos a quitar entonces esta cruz de la mano del manequín. ¿Ok? Y vamos a intentar hacer lo mismo sobre Gabriel. Que es el señor... Bueno, ya tanto Gabriel como Omar tienen ese socket en la mano derecha. Porque los dos comparten el mismo esqueleto. ¿Ok? Si nosotros venimos e intentamos hacer lo mismo, cross a Gabriel 2, no lo va a entender. Porque de nuevo, no es un esqueleto que está aquí pelado afuera, sino que está dentro de un blueprint. Cuando están dentro de un blueprint, no nos queda otra sino utilizar un attach track dentro del sequencer. Y ahí sí nos va a permitir tomar primero el esqueleto al cual nosotros estamos haciendo el binding, el attach. Y luego el socket o el hueso al cual ustedes quieran hacer el binding. Vamos a ver cómo se hace. Tomamos nuestro cross. Lo añadimos. Sequencer. ¿Ok? Y lo que nos queda entonces es hacer nuestro attach, nuestro track, attach, a Gabriel. ¿Ok? Y apenas yo le dé a Gabriel, se abre esta pequeña ventanita y me dice, mira, Gabriel tiene cinco esqueletos. Tiene uno para las piernas, uno para el torso, uno para el cuerpo, uno para la cara, uno para las pies. Le vamos a decir, no. El socket, yo me acuerdo que lo hice en el cuerpo. Seleccionamos el cuerpo. Y después de que seleccionamos el cuerpo, nos aparecen todos los huesitos. Pero convenientemente nuestros sockets están de primeros. Y aquí tenemos nuestro hand R socket. Le damos clic ahí. Y ahora nuestra cruz. Vean que brincó y ahora está emparentada dentro del actor. Y ahora lo que puedo hacer es decirle cero, cero a la cruz. Y para la cruz siempre va a estar entonces en su manito. Acuérdense del tamaño del stripe. ¿Ok? El tamaño de la cinta que representa el attach. ¿Ok? Y ahora podemos cargar dentro de nuestro body una animación. Cualquiera puede ser, ¿verdad? Ahí está. Y, ups, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? Muy bien. Estas son parte de las cosas que tenemos que seguir arreglando acerca de nuestros metahumanos. Los metahumans, y en general, todos los esqueletos que nosotros traemos a Unreal, vienen con lo que se llama unas... Déjame extender esto así para verlo. Vienen con lo que se llaman unas retargeting options. ¿Ok? Por eso entonces vamos a volver a abrir el esqueleto de nuestro metahumano. Y vamos a ver qué oso. Véngase para acá. Y tenemos aquí entonces aquí nuestro esqueleto, ¿verdad? Y resulta que hay algo mal con el esqueleto. Porque definitivamente estas animaciones que yo les envié, cuando las cargamos dentro del metahumano, el metahumano parece Slenderman. Y vamos a ver por qué. Y eso es porque las proporciones de la animación con respecto a las proporciones del esqueleto del metahumano son distintas. ¿Ok? Y por default, van a ver entonces, para ver esas opciones de retargeting aquí, entonces lo que van a hacer es, le van a dar aquí en... Van a estar en el esqueleto. Acuérdense, el esqueleto es el que queda en content, metahuman, common, female, medium, normal, weight, body. ¿Ok? O sencillamente el que se llama metahuman-based scale. Cuando lleguen aquí y tienen aquí su skeleton tree, le dan a options, le dan a show retargeting options, y aquí vemos cuál es el problema. Resulta que todos los huesos van a reaccionar en animación. Lo que significa que va a tomar la translación de cada uno de esos huesos para entender cómo se está haciendo la animación. Por lo cual entonces está alargando la figura. Nosotros no queremos que haga eso, nosotros queremos utilizar las proporciones que tiene nuestro metahumano y que solamente derive los movimientos a través de las rotaciones. ¿Ok? Lo cual va a presentar otros desafíos como interpenetraciones y cosas así, porque no tienen el mismo tamaño, pero al menos no va a ser el monstruo que tenemos ahora. Entonces, vamos a deshacernos de Cuyo, y para eso vamos a tomar el root, le vamos a decir clic derecho, y aquí va a haber una opción que se llama Recursively Set Translation Retargeting to Skeleton. Clic, y con eso estaría casi, casi listo. De hecho, lo podemos salvar. Y ya vemos que aquí está un poco mejor. Pero vamos a ver que va a sufrir ahora de otros problemitas más. Si vamos al Sequencer y lo empezamos a mover, vamos a ver que el tipo está recontrapatinando. Y eso es porque sí, existen algunos, y en específico dos, huesos que nosotros necesitamos que no se muevan con la rotación, sino con la translación. ¿Ok? Y esos son el root y la pelvis. Y entonces, el root lo vamos a cambiar de nuevo a animación, y la pelvis, dependiendo, lo pueden cambiar o animación o animación en scale. Ah, a mí normalmente animación me funciona. Y eso lo que va a causar es que va a ajustar entonces el tamaño de la pelvis a la diferencia que tengan contra la animación. Usualmente quedan un poquitín volando, pero no es nada que... Es mejor esto que tener malos contactos. Que tener patinajes. Y ahora salvamos, y ahora estamos listos. Y si ahora vemos nuestra animación, está muchísimo más correcta. Y tenemos nuestro socket andando. Matamos dos pájaros de un solo tiro. Aprendimos a hacer un socket, y aprendimos a hacer los retargeting options. Y eso es muy importante, porque ya vamos a ver que el proceso de retargeting consta de cuatro pasos. ¿Ok? Lo habíamos conversado la vez pasada, que era hacer nuestra lista, en donde cada quien hace su lista diciendo, bueno, tenemos una lista en común, rellena, ¿ok? Al lado de la pelvis, al lado del root, ¿cómo llamas tú tu root? Al lado de la pelvis, ¿cómo llamas tú tu pelvis? Al lado de la clavícula izquierda, ¿cómo llamas tú tu clavícula izquierda? Porque cada manufacturador de Rigs y de jerarquías de huesos tiene su creatividad para nombrar los huesos. Y con esas listas de paridad puedo hacer que entonces la lista de huesos de mi carácter que estoy donando a las animaciones sea igual a la de tu carácter que es la que va a recibir las animaciones. ¿Ok? Ese sería el primer paso. El segundo paso es la pose de retargeting. ¿Ok? Si tienen poses en T que son distintas, van a ver que va a haber interpenetraciones de los codos, o los hombros caídos, o van a tener algunas modificaciones. Vamos a ver cómo dentro de el Persona Editor nosotros podemos ajustar entonces esa pose de retarget. Y además, también podemos salvar esa pose por si acaso la queremos utilizar en otro proyecto. ¿Ok? Tercero, por supuesto, es el paso de tomar las animaciones que nosotros queremos pasar de un carácter a otro y hacer el sucedicho retarget. Y el cuarto paso es el que acabamos de hacer ahorita, que es ajustar nuestras opciones de retargeting. ¿Ok? Y teniendo ya eso, fíjense que estas animaciones que se le hicieron al retarget están bastante, bastante correctas. ¿Ok? Bueno, continuemos. Vamos a deshacernos por los momentos de esta cruz, porque alguien va a salir con un ojo lastimado. Y tenemos nuestra animación funcionando aquí. Y vamos a seguir viendo qué más podemos hacer para ver a estos metomanos a todo el tren. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, la carpeta de animaciones. La verdad es que comí, me quedé dormido y no le di acceso a nadie. Ya ahora me pongo y le voy a dar acceso a todo el mundo. ¿Ok? ¿Me puede decir la ruta del esqueleto otra vez? Sí. Vamos a verla aquí. Vamos a tomarle fotito. Que no sea la herramienta fotito la que me está haciendo la máquina lenta. Por amor a Cristo. Hacemos así. Y hacemos así. Clic. Y vamos acá. Y la pegamos aquí. Buenísimo. Ok. Vamos ahora entonces a hacer un retarget. Creo que ya tenemos bastante cubiertos acerca de los metomanos. Están viendo decente. Ya le podemos poner animaciones. A ambos. Porque una vez que le hicimos los retargeting options a este metomano, se los hicimos a todos los demás. Porque comparten el mismo esqueleto. Lo cual significa que nosotros podemos venir en cualquier momento y traernos a Omar. Lo tiramos acá adentro. Y por supuesto Omar también comparte todas las animaciones con Gabriel. Por lo cual podemos venir para acá y decirle animation y dame stretching. Y ahí lo tenemos. Al flojazo, flojazo. Haciendo sus ejercicios. Ok. Bueno, y aquí podemos hablar un poquito de... Un error de tener una mala pose de retargeting es lo que va a causar cosas como esta. Esto significa que, lo más seguro, cuando se hizo este retarget, la pose debería tener los brazos un poquitín más abiertos para contrarrestar el hecho de que seguramente el personaje de donde proviene tiene los hombros o más anchos o los brazos un poco más abiertos en la pose en T. O la pose en Y. Ok. Justamente vamos a mirar eso. Y para hacer eso, vamos a hacer algo muy inteligente. Primero vamos a cerrar nuestro sequencer. Nuestro sequencer está ahí bien. Vamos a salvarlo todo. Porque todo lo que hemos hecho nos ha quedado muy lindo. Y ahora, si tienen este problemita que está aquí, sepan lo siguiente. Para darles la explicación completa de por qué esto sucede. Con la llegada de los metohumanos a Unreal, el blueprint de animación empieza a correr constantemente. Que siempre está en ejecución. Hasta que ellos dejan de moverse. Y eso es porque la cabeza está pegada al cuello... La cabeza está pegada al cuerpo a través de un blueprint de animación. Y cuando para la animación, Unreal dice, bueno, no voy a seguir gastando procesamiento. Voy a también a parar de leer el blueprint de animación. Y la cabeza usualmente queda en cualquier parte. Para hacer que ese blueprint de animación, darle una patadita para que vuelva a enganchar, pueden tocar cualquier cosa acerca del metohumano. Yo usualmente lo que hago es prendo y apago el live link head este. Y eso hace que las cabecitas vuelvan a su lugar. Es sencillamente el vuelve a evaluar. Le da una vuelta más, un tick más a ese blueprint de animación. Y la cabeza cae en su sitio. No hay otra como arreglar esta parte. Bueno, vamos a ver entonces retargeting. Lo que vamos a hacer es, vamos a traernos algunas animaciones que tenemos. Porque se recuerdan que bajamos un montón de animaciones. Que las del MCO, Mocha Basic. Y tenemos la del Generic NPC Pack. Y creo que fueron las únicas dos que bajamos. Y queremos entonces una de esas animaciones, aparte de las que tenemos de Mixamo, en estos metohumanos. Bien. ¿Cuál entonces es nuestro primer paso para hacer retargeting? Tomamos nuestro donante. Lo abrimos. Vamos al esqueleto en el Persona Editor. Y nos aseguramos que vayamos al Retargeting Manager. Y vamos a maximizar esto para que se vea. Tiene que estar el humanoide seleccionado como el Default Rig. Este humanoide lo que es esta lista. ¿Ok? No se debería llamar Select Rig, sino Select Lista. ¿Ok? Es esta lista que es la lista en común. Y de este lado es en común. ¿Ok? A cualquier otro esqueleto. Y de este lado es que ustedes entonces empiezan a rellenar los huesos que están en su particular esqueleto. ¿Ok? De nuevo, por el hecho de que este muchacho es el muchacho Epic, se llena automáticamente y no tenemos ningún problema. Root es root. Pelvis es pelvis. Spine 1. Spine 1. 2. 3. Clavicle. Looperarm. Todo está listo. Y de hecho, tienen un Show Advance para todo lo que son los deditos. Index 1, 2, 3. Middle 1, 2, 3. Pinky 1, 2, 3. Etcétera, etcétera. Y demás. Tienen incluso hasta unos Customs que si tienen más huesitos, pueden añadirlos ahí. Y utilizar Customs como, bueno, tú llamas tu, qué sé yo, qué sé yo, un cuerno o una cola. ¿Ok? Tú llamas Cola 1, 2 y 3. Custom 1, 2 y 3. Bueno, yo también lo voy a llamar entonces 1, 2 y 3. Y van a poder entonces hacer retargeting de animaciones de personajes con colas o alas. Qué sé yo. Bien. Este señor está listo para empezar a donar sus animaciones. ¿Ok? Lo interesante es que cuando ya este está listo y el Meta Humano está listo, el Meta Humano le va a poder pasar animaciones al Mannequin y Mannequin le va a poder pasar animaciones al Meta Humano. ¿Ok? Lo que necesitan es estar parejos ya. Bien. Vamos a darle salvar. Vamos a cerrar. Y ahora vamos a devolvernos al esqueleto de el Meta Humano. Que de nuevo, Meta Humano, Common, Female, Medium, Normal Weight, Body, y aquí está. Vamos a abrirlo rápidamente. Uh, se me olvida que este señor tenía este palo aquí y me asustó. Señor, guardes eso. ¿Qué es eso? Bien. Bajamos hasta donde está el socket. ¿Dónde está mi left hand? Right hand fue a la final. Ring L. Busquemos aquí socket. Para quitar entonces la representación de nuestro Ultra Mega Espada, le hacemos clic derecho y Remove All Attached Assets. Listo. El socket permanece ahí para la próxima vez que nosotros queramos tomar esa cruz y usarla de espada, pero al menos aquí no tenemos esa representación y vamos a poder trabajar más tranquilo. Y da la cruz. Seguimos entonces con nuestro Retargeting Manager. ¿Ok? Y resulta que en este caso, incluso cuando estos son los chicos Epics, no tienen relleno la lista de el Retargeting. ¿Ok? Entonces vamos de cero aquí. Venimos por acá. Le damos Select Rig. Le decimos Select Humanoid Rig. Y Unreal ahí automáticamente corrió lo que se llama este Automap. ¿Ok? Y intentó hacer todo el emparentazo. ¿Ok? Y porque tienen el mismo nombre, digamos que en general debería estar correcto. Incluso cuando, vamos a ver que hay pequeñitos problemas, como el hecho de que los metahumanos tienen Spine 1, 2, 3, 4 y 5, pero los maniquíns solamente tienen esqueletos en la espalda Spine 1, 2 y 3. Yo generalmente lo dejo tal cual como está. Spine 1 con 1, Spine 2 con 2, Spine 3 con 3, porque están contados de abajo hacia arriba. La verdad es que más arriba del esternón, nosotros no deberíamos tener mucho movimiento. ¿Ok? La mayoría del movimiento que presentan los humanos en su espina dorsal, está bien, nosotros no tenemos tres espinas nada más, tenemos 50 y pico de huesos en la columna. Digo yo, a menos que seamos culebras o qué sé yo. Están representados por estos tres. Pero estos tres son los que vienen desde la pelvis hasta, digamos que, hasta el inicio del esternón, no es donde nosotros vamos a ver más porcentaje de animación. Ya en Spine 4 y 5, digamos que son las que están aquí en el esternón, y si bien nosotros sí tenemos algo de compresión en el esternón, no es la mayor procedencia de la animación. Por eso, nosotros en pocas palabras, estamos quemando esos dos huesos, porque sencillamente de donde va a venir esa animación, no va a haber nada, porque los maniquíes no van a tener información en Spine 4 y 5, y es como si nosotros las estuviéramos soldando, fusionándolos. El tipo tuvo un accidente de espalda y le tuvieron que pegar dos fierros, y ya, espina 4 y 5 están soldadas, hasta que llegan al cuello. ¿Ok? Lo cual, de nuevo, como tenemos la mayor parte de la animación en estos tres, va a quedar a número uno. Podríamos ir y checarlo todo, pero en lo que hagamos el primer retargeting, si hay algo malo aquí, nos vamos a dar cuenta, así que vamos a confiar en que esta se autorrellenó correctamente. Bien, listo, tenemos entonces aquí nuestro metumano, ya le asignamos entonces su rig humanoide, cargamos entonces la lista, o sea, autocargó, y vamos a darle save. ¿Ok? Ya así como está, nos podríamos brincar, si ustedes están en un apuro, se podrían brincar la pose de retargeting, pero les voy a enseñar cómo hacer una pose de retargeting rápida, que les va a funcionar también para cualquier caso. El problema está en el siguiente, yo quiero hacer que este señor que está aquí, yo necesito hacer que la pose que tiene este señor que está aquí en este esqueleto, se parezca a la pose que tiene este señor aquí, y hacer esto, y esto, y esto, y esto, la verdad nos va a volver completamente dementes. ¿Ok? Entonces hay que imaginarnos una manera de mirar a este señor acá adentro, y poder entonces mover nuestros huesitos, porque nosotros los podemos seleccionar, y empezarlo a mover, para definir lo que se llama la pose de retargeting. De hecho, la pose de retarget, la tienen aquí abajo, es esto, manage retarget base pose, ustedes pueden ver, pueden ver la pose, esconder la pose, pero en este caso, como no tienen, como los esqueletos de los metohumanos no tienen ninguna cargada, no van a ver ninguna pose aquí, la pose es la pose en la que están. Con suerte, si lo hacen sin el retargeting pose, pueden tener un poquito de interpenetración, pero va a funcionar, pero esta vez lo vamos a hacer correcto. Entonces, habíamos quedado con el problema de ver a este señor acá adentro. Y es muy fácil, porque ya justamente lo vimos. Si nosotros venimos al root, y creamos momentáneamente un socket en el root, y este socket de root, seleccionamos afuera, seleccionamos otra vez dentro del socket del root, le damos clic derecho, y le decimos preview asset. Resulta que yo puedo poner como preview asset al maniquín. El maniquín es un poquitín más alto que nuestro amigo, por lo cual entonces vamos a agarrar nuestro socket, y vamos a hacer un poquitito de trampa. Vamos. Y vamos a hacerlo un poquitín. Ahí es napping. Pero... Tengo un mouse nuevo y me está comiendo. Bueno, no tenemos cabeza contra la cual medirlo, pero tenemos hombros, y creo que con esto bastará. Ojito, ojito. Esto es al ojo por ciento, gente. No se pueden hacer una pose que sea... Se pasen dos horas haciendo una pose, porque no vale la pena. Ok. Pero sí vamos a notar que hay cosas que están bastante, bastante difíciles. Vamos a cuadrar la parte de atrás del pie, y las trachas, que quedan más o menos ahí, haciendo como que un promedio entre la punta del pie y las nachitas. Y ahí estamos. Bien. Aquí podemos empezar a ver problemas, sobre todo en los brazos. Vamos a seleccionar, vamos a solucionar el problema en los bracines. Para lo cual entonces vamos a buscar upper, ok, y ahí vamos a tener nuestro upper arm left. Y vamos a poder hacer cosas... Acuérdense de no utilizarlo en world, su pivote, sino en local. Y sabemos que entonces tenemos que clic, correr nuestro bracito un poquito para atrás. Y me gusta que esto sí tenga snapping, solo porque me soluciona un poquito la vida, porque sé cuántos, cuántos clics le estoy dando, pues. Un clic para arriba, y está bueno. Ahora podemos tomar el upper arm right, y podemos hacer algo parecido, porque sabemos que es un clic para arriba, y un clic para atrás, en Z. Y ahora podemos buscar lower. Y buscamos el lower arm, y le damos un clic para atrás, y es mucho clic. Vamos a bajar entonces nuestro snapping a 5 grados, que eso sí debería ser un clic. Muy bien. Y ahora buscamos nuestro lower arm left, y le damos un clic para atrás. Clic. Y los brazos están bastante de Centaur. Y ahora vemos las patillas, y... No me quejo. Yo... Vamos a dejarlo hasta aquí. Bien. Ya tenemos entonces en nuestro esqueleto una pose, que sabemos que puede funcionar como la pose de retarget, ¿verdad? Entonces volvemos a nuestro retarget manager, y le decimos modify pose. Y nos va a preguntar ¿qué pose? Y le digo current pose. Flip. Y listo. Ya tenemos nuestro current pose aquí guardado. Y entonces nosotros podemos decirle high pose, así estaba antes, y load pose, y así está para hacer nuestro retarget. Otra cosa que podemos hacer es, una vez que él tiene esta... una vez que él tiene ya esta pose, si nosotros la queremos salvar para la posteridad, podemos venir acá a decir create asset, y decimos create pose asset from current pose. Y le damos un nombre, voy a guardarla aquí afuera, y le voy a decir esto es el retarget pose de mannequin a metahuman. Y plop. Listo. Y aquí está la pose. Pareciera que no está, pero si activan la pose, sí está. ¿Ok? Entonces ya tienen hasta la pose guardada. En cualquier momento, entonces, ustedes también podrían venir para acá. no para acá, sino para acá, y ya vamos a quitarle al señor este de atrás. Vamos a nuestro root. Y de plano podemos, creo que, borrar el socket. Listo. Y ya se fue. Perfecto. Vamos entonces a nuestro retarget manager, y vamos a ver que nosotros podemos mostrar y quitar la pose. La pose está ahí. Y si ustedes quisieran utilizar esa pose que creamos, ustedes le pueden dar modify pose, pueden venir acá y buscar entonces esa pose que creamos, que se llama retarget mannequin to PR metahuman pose, y le damos aquí, y le decimos import, y esa es la pose que estaría cargando. ¡Guau! Fue como que bastante distinta. ¿Será que la sumó? No, perdón, tomé otra. Esta es una pose que me traje yo desde hace muchos años que es la que yo utilizo. Digamos que esa es la pose aprobada por Gabriel. ¡Ah! Se las puedo pasar, por cierto, este retarget mannequin. La que yo hice ahorita fue esta. Red Postman MH. Si le doy import, van a ver que lo único que hace es estos bracitos hacia atrás. Pero ya van a ver que es más que suficiente. La otra creo que es un poquito más justita porque la hice con más cariño y más tiempo. No es que no le tenga cariño a ustedes, sino el tiempo no me tiene cariño a mí. Bien, hablando de tiempo. ¡Time! ¡Uf! Me quedé sin piel en el teléfono. Y vamos bien. Bien, perfecto. Hicimos nuestra lista, check. Hicimos nuestra pose, check. Estamos listos de los dos lados. La pose solamente la necesitan en el que recibe. Así que, como el que va a recibir en este momento las animaciones en el Meta Humano, está bien que la tenga ahí. Y listo. Ahora, tercer paso. Hacer el retarget. Y para hacer el retarget hay que ir entonces a exactamente la animación que queremos pasar. Vamos a pasar. Vamos a irmos a MCO y vamos a pasar una de esas caminatas. Mobility Pro. In Place. Está bien. Y una de esas caminatas Relaxing. ¿Dónde está? Walk. Esta. Esta misma. No quería darle doble clic, pero ya que la vemos, esta es la que vamos a copiar entonces a nuestro Meta Humano. Para copiarla es clic derecho, retarget, anim asset, duplicate anim asset and retarget. Y eso es importante que lo diga porque en este caso no estamos arrancando la animación del Control Rig, sino que vamos a hacer una copia de ella. Entonces, me da aquí dos opciones. El ALS Mannequin, que lo vamos a ver si tenemos tiempo. Una cosita especial que tengo ahí guardada. Y tenemos nuestro Meta Humano Base Skeletal. Seleccionamos aquí. Pareciera que los dos están fuera de escala, pero no se preocupen, está todo bien. Lo que sí pueden hacer es ponerle un prefijo porque esta animación se llama Mob Walk y van a tener una animación con el mismo nombre, pero no van a saber de qué esqueleto. Bueno, no queremos confusiones con dos cosas llamándose igual dentro de nuestro Content Browser. Entonces, nada más voy a poner MH como un prefijo y le voy a decir retarget. Y ahí está. Tenemos una nueva animación para Meta Humano que solía estar en un maniquín. Y está linda. lo de los pies, ¿no? Lo debemos de separar un poquitín. Se está un perro chocando. Ese señor debe llegar rosado su casa entre las piernas. Muy bien. Pero por demás parece que fue Mission Accomplished. Por si acaso, salvemos todo. Y vamos a probarlo en frío. Vamos de nuevo a nuestro Meta Humano. Abrimos nuestro Level Sequence donde tenemos a nuestro peleador aquí. Que ya no va a estar muy peleón, sino que vamos a cargar esa animación que hicimos que se llama MH. Ese es lo único que me acuerdo de ella. Esto mismo que está aquí. Y es sencillamente este loop de animación donde él va clic, 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 clic. Bien. ¿Cómo se verá si yo tomo a nuestro manequín? Y le cargo esa misma animación que se llama Wack F IPC. Por cierto, si quieren cambiar una animación que ya está por otra sin tener que cambiar el strip, le dan right click al strip, propiedades y pueden cambiar la animación aquí. Y es Wack underscore F IPC. Listo. Wack. Esta, ¿no? Sí. Ok. Vamos a hacer el viejo truco de tirar el manequín dentro de Gabriel solamente para decirle cero para que estén los dos ocupando el mismo espacio. Epa, señor. Páese de ahí. Bien. Y lo que me interesa es que veamos ¿por qué te corriste para allá? Vení, hacete, amigo. Ah. 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 Y bueno, aún con la grandísima diferencia de tamaño pueden ver que tenemos una excelente retargetificación de la animación. Y así es como se hace un retarget. Lo más seguro es que si ustedes cumplen estos primer pasos y le pongan la animación al metohumano, el metohumano empieza a verse como cuyo. Saben qué es porque le falta el cuarto paso, el más importante de todos que es hacer sus retargeting options en el esqueleto tomando todos los huesos cambiándolos a esqueleto y solamente el root y el chip a animación. Ok. Tenemos preguntas acerca de retargeting. Yo creo un proyecto nuevo pero solo con el starter content y no venía el manequín de un río. ¿De dónde lo puedo agarrar? Muy buena, muy buena pregunta. Bien, si ya tú tienes tu proyecto y no lo incluiste el cuerpo entero del manequín lo van a poder conseguir si hacen lo siguiente. Vienen a add import y pueden darle add feature or content pack. Y desde aquí tienen entonces pueden escoger content packs que no sé cómo hacer esto pero sería buenísimo que uno pudiera tener un manequín acá adentro solo. Pero lo que podemos hacer por los momentos es traernos el third person a nuestro proyecto y le decimos add to project y él se trajo entonces todo ese contenido que estaba en el como si hubiéramos creado de hecho este es un template de film en television pero nos estamos trayendo toda la geometría el 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 character el manequín y todo y de hecho está aquí donde dice mannequin character mesh así vienen los dos mini y money ahora en el en el third person muy bien me gusta pero un momento pensé que había abierto el control Rick pero sí aquí los tendrías excelente es el mismo método para pasar una animación de mixano a metahuman pero no si tenemos el convertidor de mixano a metahuman sin tener que hacer retargeting vamos gente no hagan retargeting si no necesitan hacer retargeting les va a salir mucho más fácil si utilizan la herramienta esa de terribles no le tengan miedo la utilizamos todo el tiempo está genial porque no tener que hacer retargeting es es lo que es 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 lo mejor a ver si consigo rápidamente el aquí está vamos a darle copiar link clip y vamos a ponerlo aquí de último paste ahí está chicos qué pesado vamos hijo ahí está a ver qué más se puede hacer un retargeting de una pose de bípedo a una pose cuadrúpeda no sé estoy pensando en una transformación a un werewolf pero un werewolf es bípedo dónde has visto un werewolf tiene cuatro patas sí pero y el caballo tiene cuatro patas también qué raro bípedo cuadrúpedo mira yo una vez hice un retargeting de dos manos de dos manos en el aire con todos los deditos y todo alguien se capturó las manos y quería ponerle esas manos a un metahuman y siguiendo todos esos pasos quedó hecho así que sí lo más seguro es que lo más seguro es que puedas hacerlo ahora mucho mucho muy distinto sería lo que nosotros habíamos visto desde un principio que era que tenemos un personaje de Nixamo y le queremos meter una animación de vamos a sacar a Mini y Mani y sí ya esté control Rick Mannequin ya bájese de ahí señor por favor vamos a intentar entonces hacer ese retargeting que ahora estamos siempre me doy el reloj y no tiene pila esta es la primera ahora apenas ¿verdad? permítanme estamos a la primera hora claro que sí vamos a hacer este retargeting estamos hiper a tiempo ok esto entonces esto es un personaje de Nixamo ok y ustedes pónenle que no quieren animaciones de Nixamo porque sabemos que si nos traemos nuestro personaje de Nixamo y traemos las animaciones de Nixamo van a pegar perfectas a nuestro personaje de Nixamo y se deberían ver tal cual como están en Nixamo pero digamos que queremos pasarle animaciones de nuestro por ejemplo las del MCO esta que tenemos acá para este personaje y bueno vamos a hacer entonces vamos a hacer ese trabajo lo primero que tenemos que hacer de nuevo es seleccionamos nuestro personaje abrimos entonces nuestro Esqueletal Mesh del Esqueletal Mesh vamos al esqueleto y en el esqueleto no tenemos cargado nuestra lista esta creo que no va a ser tan automática pero vamos a ver que tal nos va Select Human and Rick y no cargó ni una les voy a explicar por qué los nombres son bastante bastante distintos y sobre todo tienen algo muy específico que es que los personajes de Nixamo no tienen root no tienen ese hueso que está pegado al piso sino que el hueso que comienza la jerarquía o lo que sería su root es el hip lo cual no es tanto problema lo que si vamos a hacer es que vamos a brincar entonces el root y vamos a empezar entonces a alimentar nuestra nuestra lista ok no vamos a hacer los dedos para no tomarnos toda la vida pero esto si lo podemos llenar rapidito entonces elvis va a hacer hip spine va a ser spine spine uno va a ser spine está bien spine dos va a ser spine uno spine tres va a ser spine dos o sea tenemos spine spine uno spine dos spine uno spine dos spine tres está bien no nos estamos brincando ningún spine clavicle seguro que no se llama clavicle se llama left shoulder upper arm se llama left arm lower arm se llama left forearm hand se llama left hand y clavicle right se llama right shoulder upper arm se llama right arm lower arm se llama right forearm y hand se llama right hand listo mira pegó la cabeza la cabeza fue lo único que la embocó ok bueno neck uno neck head head muy bien un real ayudando siempre un poco side left ahí es donde podemos empezar a a comprimir aquí spine entonces vamos por left thigh es leg up leg left up leg calf vamos a bajarle un punto es left leg foot es left foot está y vamos con el derecho que es right up leg right leg right foot estamos advance no los vamos a llenar porque no vamos a pasar toda la vida aquí esto está podemos ir salvando para que esto no se nos vaya a perder ok vamos entonces a hacer el mismo truquillo vamos a nuestro esqueleto en hips podemos crear entonces nuestro socket y en el socket seleccionamos fuera del socket dentro del socket right click add preview mesh y nos traemos a el mister mannequin que está en uff señor venga compórtese que va es así y va uff en promedio nachas bien brazos bien bien altura siempre el metomano el mannequin es altísimo y vamos a cuadrar más los hombros que la cabeza porque son más importantes que tengamos una buena deformación en los hombros y un poquito más un poquito menos ahí ahí está buenísimo bien entonces sabemos que tenemos que ir a left shoulder agarramos nuestra cámbialo cámbialo muy bien y a ver cuántos clics son son 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 8 clics 40 grados muy bien nuestro metomano nuestro metomano nuestro mannequin parece ser todavía muy muy grande vamos a bajarlo un toquecito de tamaño porque ya los brazos están paralelos ok pero aún así se le nota que están muy 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 dispares ok tomamos entonces nuestro left shoulder habíamos dicho 40 grados hacia abajo y vamos a correrlo un grado un tick hacia atrás fueron 8 grados hacia abajo un grado hacia atrás y left arm serían 1, 2 no 1, 2 era left forearm left forearm sería 1, 2, 3, 4, 5 grados 25 perfecto vamos con este lado es right shoulder 8 clics 1, 2, 3 sería 40 grados listo y 2 graditos para atrás clic me parece que con uno está bien este lado no sé por qué parece que conté mal y right arm right forearm perdón es 25 en este caso es 15 creo que lo hice distinto de un lado que del otro pero bueno ustedes entenderán listo está vamos a retarget manager le decimos modify post use current post y podemos esconder la pose y mostrar la pose y vemos que estamos con nuestra pose correcta esto si es una pose que hay que ajustar a Jury porque si no el tipo va a terminar con los brazos cruzados uno sobre el otro así que esto está salvamos nos vamos a nuestro esqueletón solo por cuestiones de orden borramos nuestro hip socket para que se vaya ese señor salvamos salvamos todo cerramos y ya de este lado estamos también casi listos entonces vamos a hacer lo mismo vamos a traernos esta caminata vamos al MCO basics animation mobility pro in place y es walkf y pc clic derecho retarget duplicate anim asset and retarget y es este que está aquí el ch36 non pvr esqueletón bla 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 que se ve raro esto bueno vamos a ver esto es mixamon underscore y vamos a darle retarget y vamos a ver que ocurrió de este lado ah puedo hacer que este mixamon no tenga la vamos a hacer entonces el cuarto paso de seguro vamos a ver como se ve vamos a meta humanos prendemos nuestro level sequence está bien está prendido y lanzamos ahora nuestro carácter acá adentro y directamente en animación exactamente es la mixamon y está feo está feo feo que puede hacer ya les voy a decir que puede ser vamos entonces a nuestro esqueleto de nuestro mixamon ok a ser nuestro cuarto y más importante paso nos vamos al esqueleto desde el skeleton tree options show retargeting options clic derecho en hips el root recursively set translation retargeting skeleton solamente el hip lo pasamos a animation porque no tenemos root no hacemos más nada salvamos cerramos cerramos y se ve extraño tenemos un grave problema con la retargeting pose bueno vamos a ajustarla lo hicimos tan mal pienso yo bueno vamos a ajustarla y sacamos otra versión de esta animación a ver qué tal es tan sencillo como abrir de nuevo nuestro esqueleto vamos al retargeting manager le decimos view pose ah pero por supuesto está horrible el view pose cómo la hice tan mal bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacerla al ojito lo único que de verdad requiero es que es que está bajando el right shoulder ya entendí que hice mal no definitivamente que el right shoulder no era lo que tenía que mover tenía que mover el right arm para hacer esto vamos a hacer una cosa vamos a ponerlo al ojito son 60 grados de este lado vamos a poner 60 grados del otro lado en el left arm no en el shoulder sí porque bajamos la clavícula en vez de bajar el coso listo retargeting manager modify pose use current pose high pose show pose ah va a volar bien listo salvamos vamos acá salvamos y vamos a hacer un segundo intento de hacer esta animación vamos a borrarla que es una aberración de la naturaleza salvamos todo vamos a content la borramos de aquí también yo en mis manías y mi OCD de borrar cosas quédate quieto hombre no borres nada vamos ok borró no se tomó tanto tiempo vamos a hacerlo de nuevo vamos entonces al MCO mockup animations mobility pro in place es esta que está aquí right click retarget animation duplicate cargamos nuestro CH36 le ponemos entonces su prefijo mixamo para saber que esta animación es de mixamo y le damos retarget y ahora la miramos y nos pasamos pero te entienden como es bajé demasiado los brazos y ahora se le están interpenetrando los bracitos a los lados más que no importa igual si se acuerdan de la clase pasada como podemos mejorar esto directamente en esta animación sin tenerla que repetir agarramos nuestro left shoulder shoulder no left arm y aquí y abrimos cacho ponemos un key y vamos a nuestro right arm y abrimos cacho y ponemos key y salvamos nuestra animación y si ahora nos venimos para meto manos abrimos nuestro sequencer ah ya está abierto en animación cargamos nuestro nuestra caminata va a estar mucho 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 mejor esta bueno veamos eh donde puedo encontrar un ratón con animación y Rick para animarlo wow ratón con Rick te la debo no me acuerdo de nada que tenga animación para un ratón ah pero lo más cercano a un ratón que vas a conseguir y capaz lo puedes hacer pasar como un ratón si lo deformas un poquitín mira como te resuelvo tiene que ser muy 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 ratón porque en samples vas a conseguir al mirkat demo y este mirkat tiene un control completito hecho y el que necesite un águila también hay un águila con un control rico hecho que pueden animarlo dentro de si ustedes no han visto esto se están perdiendo el mundo entero chicos bájense el mirkat demo este fin de semana y denle play así en vivo en su máquina y vean este corto andando solito es para caerse les la baba ratón aquí está no sé qué de repente le puedes cambiar el color del pelo y se parezca más un ratoncito sarigüeya ¿no? capaz estoy hablando a ver una consulta no sé si ya lo vieron o me lo perdí pero puedo pasar un asset como un arma de un socket a otro del mismo mesh sí y ese truco se llama desaparece lo de una mano cárgalo en las dos manos y juega con la opacidad es el más fácil que puedes hacer por un truco de magia lo vas a tener siempre en las dos manos pero en el sequencer le vas a apagar la opacidad el visible a la mano izquierda y él va a hacer y lo vas a poder pasar de una mano a otra y lo que haces es prender y apagar la opacidad de una mano a otra como un mago ¿no hay un plugin que haga este retargeting de Mexamo automáticamente? sí el que pasé yo bueno no sé este no lo he probado yo está en el en el marketplace y es gratignán uh 17 dólares miren que está embarata lo que pasé yo está gratignán y que funciona no le quiero hacer propaganda porque este yo no tengo ningún tipo de asociación con con esos señores una ardilla está un poquito más difícil sé que alguien utiliza una ardilla en algún momento pero creo que la han animado o sea la consiguió en si en en turbosquid o algo así la animó fuera del del coso tengo un problema con la animación que viene desde maya dentro de maya se ve bien pero en un real parece que unos joints giran de forma extraña pero es que extraña puede ser cualquier cosa aunque te esté extrayendo la animación hazle el retargeting option a ver si de repente te lo mejora ok cambia tu retargeting option de animation a skeleton ok y voy a ver si eso hace que se vea un poquitito mejor no pero es un pero es un fellow del fellowship eso es gente que me queda a mí por aquí más o menos yo en el fellowship estaba con sabes los que diseñaron los drones de oblivion gente que se inventó cómo hacer los tiros de matrix y yo los llamo ahorita y me van a decir quién sos bueno ya tenemos entonces retargeting en la bolsa son las 8 y 16 a las 8 y 16 aquí en la argentina son las 18 y 16 podemos tomarnos un break para ya entonces salir de toda esta parte de retargeting y arrancamos con control rig nos vemos a las y 20 si convenimos chichich vamos a un descansito cortito cuatro minutitos volvemos a las y 20 ok vayan tómense un descanso y así ya cortamos con retargeting y volvemos con control rig gracias gracias yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, estamos listos, cuando se quiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si bien para Unreal Engine 4.27 todavía tienen algunos problemas y si bien no está en fase experimental, está en beta. Pero ya para Unreal Engine 5 está ya bastante más resuelto y está funcionando bastante mejor. Ok. Cabe destacar que por los momentos Unreal 4 y Unreal 5 están en este limbo en el cual todavía se encuentran medio mezclados y todavía se están tratando de separar el uno del otro. Con los mayores esfuerzo, por supuesto, van a ver, seguro, ahora vamos a ver algunos problemas que tiene Control Rig para Unreal Engine 4, pero yo les tengo la solución de cómo arreglar esos pequeños problemas. Entonces, vamos a ver, 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 vamos a probarlo aquí mismo porque quiero que vean una cosa importante. Nosotros tenemos nuestro actor track, tenemos nuestro body track, nuestro face track, no tenemos un transform track, que estaría bueno que lo creemos. Y lo que podríamos hacer ahora es crear un Control Rig, ¿verdad? Para nosotros crear un Control Rig dentro del Sequencer, tenemos que ir entonces a track, vamos a Control Rig y decimos asset base Control Rig y seleccionamos entonces el metahuman Control Rig. Y ahora quiero que vean esto, que es muy importante que lo vean, que es que cuando en un Sequencer hay un Control Rig va a ir siempre por encima de cualquier otra animación que exista en los otros tracks, ¿ok? Él no comparte, él no lo vas a poder poner como aditivo por encima de la animación que está en los huesos o por encima de esta animación que está aquí. Él sencillamente no hay manera, de hecho yo lo puedo poner como aditivo, pero en realidad va a ser aditivo sobre sí mismo, sobre otro track que puedas crear de Control Rig. Pero no va a compartir animación con las animaciones que estén ya en el Sequencer. Eso es súper importante que lo sepan. Para poder modificar y añadir, corregir las animaciones que ya están presentes en el Sequencer, no vamos a hacerlo creando un Control Rig, sino haciendo un Bake al Control Rig, ¿ok? Pero ya vamos a llegar para allá. Ahora, por los momentos, lo que voy a hacer es borrar esta animación y vamos a quedarnos solamente con el Control Rig para probarlo, a ver qué tal está, cómo funciona y cómo podemos de repente elegir Control Rig para animar, ¿ok? Para animar desde cero. Y vamos a ver qué. El Control Rig es bastante parecido a un Rig que podamos ver en otros lugares o en otros DCCs, donde nosotros tenemos un Control Global para posicionar. Caramba. Vení para acá. Vamos a pegarle la cabeza porque si no, tenemos entonces un Control Global para posicionar nuestro personaje, ¿ok? Y dentro de este Control Global existen algunos Switch, que estos son importantes porque van a ver que los pies o las piernas son, vienen por defecto con controles IK. Selecciona, selecciona aquí el control. ¿Ok? Tienen piernitas IK. Y por default los brazos son FK. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado cuando digan, ah, voy a mover la muñeca, voy a hacer esto. No. Por default los brazos son FK y las piernas son Inverse Kinematics, ¿ok? Si ustedes quieren cambiar ese sistema, digamos que ya ustedes están animando en FK y dicen, bueno, esta mano debería quedar aquí y debería quedar un poco más adelante acá. Y ahora quieren pasar a que este brazo se comporte como Inverse Kinematic. Van entonces a su Global Control y acá abajo tienen Arm Left IK Switch. Entonces, vamos a mirar qué es lo que puede pasar y lo prendemos. Click. Y ahí ven cómo podemos pasar de FK a IK. ¿Ok? Y entonces ahora podemos tomar nuestro control y continuar nuestra animación con FK, con IK. Lo cual está genial, porque entonces puedes tomar, incluso puedes animar tu control de pasar de ser IK a ser FK en cualquier momento. Y lo cual está bueno, porque dependiendo, a veces vas a necesitar que el personaje tenga un movimiento tipo pendular y esos movimientos son mucho más fáciles de hacerlos con FK. Sabes, rotando un padre que va a rotar todos los hijos que están abajo o a veces necesitas tener un contacto fijo con algo y para eso es mucho mejor tener un controlador IK en donde el brazo maneja toda la cadena, en donde la muñeca maneja toda la cadena del brazo hasta el hombro. Esto está buenísimo para animar. Luego, por supuesto, tienen otros controles más adentro para hacer offset y otros controles más adentro que el root control, la verdad, no tiene mucho uso. Tienen los, cuando están trabajando con IK, tienen los all vectors para apuntar entonces las rodillas y los codos. ¿Ok? Y Uy Uy Bueno A ver Toda la información del corto ya fue informada acá arriba. Aquí, Unreal Engine Time Short Film Challenge. Hagan referencia a lo que dice aquí. Y a las posteriores informaciones de Francisco. ¿Ok? ¿Qué más hay? Vamos para abajo. Con opacidad, sí. Como un truco de magia. Y Ah, ok. Hay alguien amigo de Gerasiniestro que animó una ardilla. Ah, bueno, sí. Eso sería el propio ratón. Bueno Ahí estamos de vuelta. Sí. Estamos. Vamos. Llevamos este señor. Abrimos Gabriel. Borramos la animación. Le damos Track. Control Rig. Creamos nuestro Control Rig. Estamos. Por si acaso, le damos una patadita a esto para que la cabeza empiece a funcionar. Y estamos listos. Por si acaso, salvamos. Salvamos también nuestro level. Estamos más que preparados para el siguiente crash. Bien. Listo. Bueno, ya vimos los controles. Son bastante, bastante sencillos. Después, pues, tenemos controles para nuestro hombro. Subir y bajar el hombro. Tenemos controles para mover nuestro cuello. Ok. Y para mover la cabecita. Si necesitan el control de los ojos, ese está Global Controls. Ese está aquí en la cabeza. Selecciono la cabeza. No, no está en la cabeza. Está en el root. Vamos a buscarlo por acá. Serio. No. No. ¿Dónde está el control de los ojos? Tienes cinco segundos y lo consigo. Aim. ¿No? ¡Ah! Soy un torpe. Estoy buscando el control de los ojos en el Control Rig del cuerpo. Les muestro la otra maravilla después del pan blanco que si van a la cara le dan también track y van a Control Rig y van a Asset Base Control Rig creen un Face Board Control Rig y ahora tenemos aquí un Control Rig para el rostro donde también podemos tomar la boca Ok. O podemos tomar los ojos Bien. Y aquí sí le damos Ah una cosita que no expliqué antes que va a ser muy importante si ustedes seleccionan cualquier control y fíjense que el Control Rig va a cambiar dependiendo del Control Rig track que tengan seleccionado si ustedes mueven algo y quieren que ese algo vuelva a su lugar original hacen Control G de gato ¿Ok? y tal cual Control G si movieron varias cosas carambas si movieron varias cositas como así y quieren que todo el esqueleto vuelva a cero es Control Shift G de gato ¿Ok? y así es como vuelve a cero el Control Rig entero ¿Ok? y eso es lo que estaba haciendo yo aquí en el Face Control Rig y aquí hay un control para el Eyes Gaze que está no que no es ¿Dónde estará? ajá aquí está ahí same no tiene representación aquí ¿verdad? no ah Convergence Switch no ¿Será que lo consigo por aquí? ah solo en head ¿Está? no no está ¿Dónde está? ¿Sí? no y a ver aquí se lo voy a conseguir aim no es un switch ¿por qué no consigo el switch? para switchar los ojos al aim a ver denme 5 segundos a ver si lo consigo parece que vale la pena no este no es este debería ser no 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 es no no gramba va, me estaría costando conseguir, bueno, la verdad que no sé, porque no lo consigo, pero hay un control para mover los ojos, que es con un aim, que aparece aquí adelante, ustedes lo arrastran hacia los lados y el muñecón empieza a mirar hacia donde ustedes apunten, igual, sépanlo, que además de este Face Control Board, que está bueno para hacer bakes y mejorar las animaciones que ustedes ya tienen de rostro, también hay un control, que vamos a borrar este Control Rig y le vamos a decirle Track, Control Rig, Asset Pace, hay un Simple Face Control Rig, que no es el Control Board, Control Rig, y van a mirar, ustedes me dirán cuál prefieren, a mí este me parece genial, lo único es que tiene algunos problemitas a la hora de hacer bakes, porque si bakeas una animación a este control no queda fiel, vas a tener pérdida, y no es usualmente lo que deseas cuando haces un bake, porque usualmente haces más de un bake, normalmente haces bake de la animación al Control Rig, mejoras, vuelves a bakear a la animación, y lo interesante es que si no tienes pérdida, puedes ir y venir entre los controles y la animación cuantas veces quieras, pero si tienes pérdida, cada vez se te va a degradar más la captura, por eso este sería el que yo utilizaría para animar desde cero, y el Face Control Board lo utilizaría para hacer bake, y ahora, si vamos a sentarnos a hacer un bake, a ver cómo queda. Y vamos a hacerlo primero con el rostro, ¿ok? Porque con el rostro está funcionando perfectamente. Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. En la cara, vamos a cargar entonces una animación, que aquí está este New Animation, que es una animación que yo les estoy proveyendo para el rostro, que es de mi autoría, y estas cejas en específico tienen este problema, de repente lo deberíamos hacer con... A ver, ¿cómo se ve Omar? Porque la verdad que me causa tierra ver esos... A ver, Omar, en tu cara, ¿my animation? ¿Tú también tienes las cejas locas? Y quítate esa animación, y vuelve tu cabeza a donde debería estar. A ver, no, no, este está perfecto. No, no, esa cara creepy con esas cejas vibrando me vuelve loco. Aquí tenemos entonces una animación facial, ¿ok? Y ahora quiero hacer un bake de esta animación facial, porque de repente veo que los ojos siempre están así como achinados, ¿ok? Y quisiera de repente tenerlos un poquitín más abiertos. Entonces, para mejorar eso, vamos a hacer es right click, no a través de track, este control rig, creando control rig, sino haciendo right click encima de la cara. Y ahí está bake de control rig, y no vamos a hacer el bake al simple, porque vamos a tener pérdida, sino al face control rig, y sin tocar más nada, le decimos create, esperamos lo que se tenga que esperar, y ahora vamos a ver que ya la animación, que solía estar aquí, ahora está inactiva. Fíjense que el active no está encendido, ¿ok? Y la animación está siendo ahora manejada a través del face control rig. Y entonces, si ustedes quisieran hacer una mejora, como abrir un poquitito más los párpados, o tener la visión fija en alguna parte para que no se vea que está mirándola nada, lo que van a hacer es, yo personalmente no tocaría las curvas, porque van a ser extremadamente densas. Entonces, lo que haría yo sería, darle aquí en selection, voy a crear una selección aditiva, ¿ok? Y vuelvo a desplegar entonces mi control rig, y esta es mi sección aditiva que fue creada, para que cuando yo toque los controles, se seleccione el aditivo, y no la base, lo que voy a hacer es pasarlo para arriba del aditivo, del base, y eso se hace jalándolo con mucha fuerza hacia arriba, ¿ok? Si, tocan, o sea, lo toman el strip, y lo suben con fuerza para que quede aquí arriba, eso lo que garantiza es que si yo tomo un control, ahora de aquí, lo va a seleccionar desde el aditivo, y no de la base, porque el aditivo es el que verdaderamente yo quiero cambiar, y como es aditivo, la maravilla es que solamente tengo que hacer un ajuste, no tengo que hacer keys, no tengo que hacer nada extraño, tengo que buscar cuál es el control para abrir los párpados, que puede ser cualquiera, lo podemos conseguir aquí, left eye blink, y ahí está, un poquitito más arriba, para que no te veas que está tan ojo caído, ¿ok? Y por si acaso, solo por si acaso, hacemos un key, ese, y right eye blink, también lo, ponemos un poquitín, ahí está bien, y ponemos nuestro key. Ahora ven que se ve un poquito más despierto, pueden ver la diferencia entre el aditivo, y la base, si colapsan el aditivo, y lo mueven hacia adelante y hacia atrás, lo seleccionan y, así era, sin el aditivo, y si es con el aditivo, pueden ver, cómo van arreglando y mejorando entonces su, su captura, ven que siempre está mirando como que al piso, y tampoco es algo así que sea como deseable, entonces vamos a tomar, y de hecho se puede ver aquí, este es el control que maneja los dos ojos, y está como pegado abajo, lo que podemos hacer es para que mire un poco más a cámara, lo subimos un poco, lo ponemos a mirar de frente, y ese, ponemos un key, y ahora entonces está mirando un poco más al frente, y es así, como nosotros podemos tomar las animaciones que ya nosotros tenemos, las fakeamos a un control rig, y hacemos un aditivo, y hacemos, sabes, los cambios que haya que realizar. ¿Ok? Si quieren trabajar con las curvas, con la, con la, con el bake en general, pueden ir y tomarlas, borrar secciones, porque recuerden que cuando ustedes borren toda una sección, un real va a intentar interpolar entre las dos, entre un key y el siguiente, entonces si tienen vibraciones o cosas así, pueden aprovechar y, sabes, borrarlas, y dejar que un real entonces haga la interpolación. Otra cosa que pueden hacer es, si tienen, si quieren trabajar con la curva directamente, que podría ser, vamos a ver qué curva podemos tener aquí, que podamos, de repente esta, la mandíbula, debería ser esta. Si nosotros vamos aquí a nuestro, ahora no estoy trabajando en el aditivo, sino en la base, en la que quedó un key per frame, y vamos a abrir entonces nuestro, y abrimos nuestro, nuestras curvas, ok, miren lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar nuestro, yo, yo me imagino que X es el que la abre para arriba y para abajo, si las selecciono las dos, hay una que debería ser cortita, así que es como siempre lo hace grande, me imagino que debe ser este, de hecho vamos a probarlo, vamos a tomar, este key, que parece que está en un máximo, ok, aquí tenemos el valor, no, este es para los lados, le damos control Z, entonces es el Y, bien, y digamos que queremos entonces nosotros trabajar, con estas curvas, ok, pero, están un poco pobladas, y, vamos a hacer una cosa, eh, como es que centramos, centramos, aquí, exactamente, están nuestras curvas aquí centradas, pero está un poquito poblado, entonces vamos a hacer una cosa, seleccionamos todas nuestras curvas, ok, y un poquitito más hacia la derecha, tenemos, eh, aquí hay distintos filtros, ok, podemos abrir entonces estos filtros, y hay un filtro que en específico, señor, qué rostro, se llama Simplify, y hay una tolerancia, la tolerancia tiene que tener cuidado, porque depende mucho, de las unidades que se están trabajando aquí, y usualmente estos son, eh, grados, ok, y por eso va desde, qué sé yo, eh, pareciera que fueran desde punto 2, a punto 8, vamos a probar con esta tolerancia de 1, a ver qué nos queda, le damos Apply, y, la mató bastante, yo creo que, vamos a darle Control Z, y vamos a tocar un valor un poquitito, menos alto, como punto 01, le decimos Apply, y, elimino unas cuantas, se ve un poquito más, menos denso, otra cosa que podríamos hacer es, ya que vamos a eliminar, entonces esa, la densidad, tenemos que darle otra interpolación, que no sea entonces la lineal, podemos ponerla automática, así, entonces, ahora sí vamos a ver que podemos empezar a, tal vez, reducirla un poco más, la podemos venir a punto 2, y seleccionamos todas nuestras curvas, y le decimos Apply, y Apply una vez más, y Apply una vez más, y hasta aquí llegó, y van a ver que ya, cada vez hay menos curvitas, con las cuales trabajar, podríamos incluso después, manualmente, empezar a tocar entonces, estas curvitas, y decir, bueno, tal vez esto, este brinco que está aquí, no debería estar, y del resto, esto se ve limpio, esto se ve bien, esto estaría bastante de sobra, estaría bastante de sobra, y sí, y ahora fíjense, que vamos a tener, el mismo performance, ok, de nuestra mandíbula abriendo, pero con menos puntos, y ahora entonces, sí podríamos venir y decir, bueno, miren, este máximo que tenemos aquí, está bueno, pero quisiera que fuera más alto aún, podríamos hacer esto así, y podríamos entonces ir, ajustando, la curvita, para tener entonces, el performance que nosotros necesitamos, entonces, lo pueden hacer, a través de un aditivo, a través de borrar, ciertas, curvitas, y dejar que entonces, Unreal haga la, la, la interpolación, o, podemos utilizar entonces, estos filtros de Simplify, para justamente, bajar la, la densidad de nuestras curvas, utilizamos otro método, para interpolar la, los keys, y podemos entonces, hacer un poquito de edición, de, nuestro performance, vamos a ver, cómo vamos de preguntas, imagino que habrán preguntas, ¿cómo podría fusionar, dos animaciones? Por ejemplo, una pose estática, en la que el personaje, está sentado, más una animación, ya hecha de movimientos, de las manos, pero esta segunda animación, está en un personaje, que está erguido, muy bien, vamos, a atender, ese caso en particular, ya mismo, y lo vamos a hacer, con, con estos dos personajes, con Gabriel, y con, ok, cerramos, las curvas, y, vamos a hacer una cosa, este, face control board, lo podemos dejar aquí, está muy bien, y ahora vamos a cargar, dos animaciones, vamos a agarrar, el control rig, de cuerpo, que tiene Gabriel aquí, y lo vamos a quitar, por los momentos, y vamos a cargar entonces, dos animaciones, una animación, que nos gusten, los brazos de Gabriel, y una animación, que nos gusten, las piernas de Omar, ok, y, vamos a ello, bien, entonces vamos a, venir a body, vamos a cargar, una animación, en la que él esté, hablando, vamos a car talk, talking, ahí está, uff, están fuerte chanas, esos bracitos, bueno, igual lo vamos a cargar ahorita, en, en, ¿está patinando o no? tipo está un poquito, bueno, digamos que estas son las animaciones, este brazo pues, este brazo con el cual, él hace así hacia adelante, es lo que nosotros, parece que fuera el hombre araña, haciendo, es lo que vamos a pasarle a Omar, y a Omar, él tiene entonces, una animación en su cuerpo, en el cual, va a estar, haciendo este, ok, donde él está aquí, y aquí nosotros queremos inyectar entonces, este, este bracito, bueno, muy fácil, vamos a venir primero, con Gabriel, y, vamos a venir al cuerpo, y le vamos a decir, clic derecho, y ahora es cuando, vamos a tener que arreglar, algunas cositas, ok, aquí es donde, el control rig falla, y quiero que presten mucha atención, porque, hay una manera específica, de cómo arreglarlo, que les va a parecer, loca, loquísima, pero es genial, para arreglar, este tipo de cosas, si yo, así como está, esto normalmente, intentamos hacer lo mismo, que hicimos con la cara, que sería, clic derecho, bake to control rig, bake meta human control rig, le decimos, create, y, boom, el tipo creció, y le crecieron los pies, y parece, patiño, y los dedos, van a estar todos, súper mal, y, estás, súper mal, el problema de, de hacer bake, con, el control rig, en el cuerpo, cuando, pasaron los meta humanos, de un real engine 4, un real engine 5, este problema, se disparó en un real engine 4, y hasta ahora, no se ha reparado, yo hice, actualización anoche, de todo, de bridge, chequeé que todo estuviera, eh, correcto, borré mis meta humanos, los volví a bajar, este meta humano, que es un meta humano, eh, customizable, lo volví a regenerar, le cambié el pelo, para que se volviera a regenerar, y lo bajé, y, siguen teniendo el mismo problema, pero, fear not, ya les voy a mostrar, cómo se arregla esto, la manera de arreglar esto, les va a parecer loquísimo, pero, es como es, eh, es la siguiente, antes, de hacer el, el bake, ok, vamos a agarrar nuestro bake, y lo vamos a borrar, y vamos a volver a activar, activar nuestra animación, yo lo que voy a requerir, es un cuadro, un cuadrito nada más, el primer cuadro, de mi animación, va a ser, de mi personaje, en T, eso es todo lo que yo requiero, para poder reparar este problema, ya van a ver por qué, y ahora sí, le voy a decir, body, bake to control rig, meta human control rig, create, y boom, va a volver a ser el problema, pero, esta es la gran diferencia, en el cuadro cero, donde él debería estar en T, yo puedo agarrar y decir, bueno, créame una sección, que sea una sección aditiva, la voy a pasar por encima, ok, y voy a estar asegurándome, que sea del tamaño, de toda mi animación, esta aditiva, y, este, lo que vamos a hacer es, ya aquí está perdida, porque ya tiene una pose, pero ustedes se acuerdan, que si yo, hago control shift G, él va, todos los controles van a devolverse, a su estado natural, y lo que va a causar entonces, es que, este aditivo, se va a convertir en una pose, neutral, y va a neutralizar, el gigantismo que tiene ahorita, entonces selecciono mi aditivo, y hago control shift G, y ahora él vuelve a su tamaño natural, y de ahí en adelante, como es un aditivo, este, contrarresta, pues el problema de gigantismo, que estaba teniendo, sé, que es un paso adicional, sé, que es algo que está completamente dañado, y que en algún momento debería, repararlo, capaz lo reparó, yo no me he enterado, y estoy aquí, diciendo cualquier cosa, pero sí, si encuentran este problema, esa va a ser la forma, de arreglarlo, es bien sencillo, dejan un cuadro vacío, para que él esté en T, hacen su bake, y en el cuadro vacío, mientras él está en T, generan un aditivo, y en el aditivo, hacen control shift G, y eso es todo, digamos que, lo que estarían haciendo es, para que se entienda, tienen una pose T que está rota, y le están poniendo por encima, la que lo devuelve, a no estar roto, y como está presente, durante toda la animación, es como si estuvieran arreglando, la animación, ok, bien, ahora que está así, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar entonces, esa animación, del brazo, y en realidad, no va a ser tomar, una animación del brazo, sino, va a ser tomar, todo menos el brazo, así que podemos agarrar, vamos a, hacer esto así, tenemos que global, mi body, clavicle left, ese si lo necesitamos, fine, todo esto, lo puedo borrar, y, clavicle left, todo esto no lo quedamos, football, index, esto si no lo quedamos, aquí, borramos, en pocas palabras, lo que estoy haciendo, es quedándome con, el brazo derecho, ¿verdad? Sí, entonces esto tampoco lo necesito, lo que estoy haciendo es, generando, un, control rig, que tiene solamente la animación, del brazo izquierdo, ok, toe, no necesito ningún toe, y, next, next toe, y, perfecto, aquí, aquí sigamos teniendo nuestra animación en el brazo, y nos queda solamente la del brazo, y la del otro brazo, entonces, esto es, left hand left, que no lo necesitamos, ni hand left, ni toe left, ni middle left, ni hasta aquí, hasta aquí, y, y ahora sí, solamente tenemos una animación, de un brazo, ok, y esto es, todo lo que necesitaríamos, todos estos controles, que nosotros estamos dejando en cero, vamos a hacer una cosa, y no los dejaremos en cero, sino vamos a darle, control G, para que queden, en su pose, original, y lo mismo entonces, con estas que están, desde aquí hasta aquí, control G, y, eso entonces nos deja, un personaje en T, con una animación de un brazo, y eso es, todo lo que necesitamos, por los momentos, ahora, todo este track, vamos a ver si esto es posible, vamos a salvar todo, por si acaso, todo este track, yo lo puedo copiar, y me voy entonces, a donde Omar, y donde él tiene su animación, de agreeing, tengo que hacer lo mismo, right click en la animación, perdón, right click en el body, bake to control rig, bake to human, perdón, antes de hacer eso, aquí también voy a tener que hacer lo mismo, dejar nuestro primer cuadrito vacío, porque sabemos que va a fallar, y es, body, bake to control rig, meta human control rig, create, y flop, no se dañó, ah, si se dañó, por supuesto que se dañó, bien, hacemos lo mismo, creamos nuestro aditivo, vamos a pegar el brazo primero, ok, y después vemos, el resto, el brazo lo vamos a pegar, sencillamente, donde está nuestro, control rig, podemos darle paste, y, exactamente, el track, que estaba, en este señor, lo acabamos de pegar en este, y se pegó, por encima, este es el que tiene, no, este es el del brazo, y entonces lo podemos tomar, y pasarlo, por encima, no, de todas maneras, esta sección debería ser absoluta, no, espera, esto significa, sí, ya una vez pegado ahí, es absoluto, porque venía de un track absoluto, lo que significa que ahora, ¿están viendo lo que está sucediendo? ¿están sucediendo las dos animaciones, al mismo tiempo? Bueno, ahora lo que tendrían que hacer es, de el metahumano, de Omar, borrar, o llevar a, borrar las animaciones del brazo, que no quieren que esté, y así es como pasa la animación, de un brazo a otro, digamos que esto es, la forma, más corta de hacerlo, hay formas, más difíciles de hacerlo, pero, vuelven a utilizar, Animation Blueprint, o Blueprint, o, este, hacerlo con, Animation Slots, hay varias formas de hacerlo, pero, esta forma, puede tardar un poquitín, pero creo que no hay, no hay mucho más para darle, pero fíjense que están las dos animaciones, la que tenía Omar, sumada, a la que tenía, Gabriel, y ahora vamos a arreglar los pies de payaso de Omar, que es tan fácil como, venir por acá, nos venimos al primer cuadro, donde le está en T, hacemos entonces, una cosita, que sería, bueno, creamos entonces nuestro aditivo, nuestro aditivo lo arrastramos, lo ponemos de primerito, y mientras él está en T, hacemos Control Shift C, Control Shift G, ups, Control Shift G, y ahora nuestra animación está correcta, ya no tiene los pies de payaso, está bien, y tiene entonces la animación, del brazo, y la animación, del brazo de Omar, capaz fue un poquito convoluto, pero, de verdad, la otra forma sería un poquitito más larga de hacer, vuelvo y digo, estas son herramientas, que están apenas comenzando, yo sé que todo esto va a ser mucho más sencillo, muy, muy pronto, ¿qué más tenemos aquí? ¿se puede hacer retarget facial? Sí, pero, ¿de qué a qué? porque ese sería el problema, si tú tienes una animación facial, en un metohumano, la tienes en todos los metohumanos, de hecho, fíjate que este señor tiene la animación que yo le puse, y este señor tiene exactamente la misma animación, todos los metohumanos van a compartir, tanto sus animaciones faciales, como las animaciones corporales, ¿de dónde sacarías la animación para hacer el retarget? no sabría, pero, digamos que, teóricamente se podría hacer, no tenemos más preguntas, ahí viene una pregunta, ¿se puede utilizar Live Link, de Unreal Engine, desde el iPhone, para hacer capturas del rostro? ¿cómo puedes grabar estas secuencias, para? ajá, vamos allá, vamos a mostrarles, cómo es esto, y para esto, vamos a traer a una amiga, una amiga especial, ella se llama, Hailey, Hadley, a tirarla aquí, vengase, chacha, no tenga pena, listo, y aquí entonces está Hailey, y, fíjense que aquí, nosotros tenemos, todos los metohumanos, en su blueprint, tienen una sección, donde pueden seleccionar, un Live Link, Face, Subject, o Device, y tienen el Live Link, Head, vamos a hablar de eso, rápidamente, para él, voy a tener que buscar, el iPad, y esto, es así de sencillo, no tengo ahorita, cómo compartir el iPad, pero, a ver, cómo se vería, se vería, un poquitín, bien, vamos a ver, si podemos hacerlo funcionar, abrimos, mira que soy yo, y, venimos entonces a, aquí, y abrimos nuestro, Live Link, Face, app, ok, y, me encantaría, que pudieran ver, cómo se ve, tendría que aprender OBS, tendría que ser, un montón de cosas, pero, les voy a mostrar, cómo se ve en el, en el, en el, en el, ya tengo mi Live Link, app, abierta, en mi, en mi iPad, me estoy viendo, ya, la malla, se ajustó a mi cara, eh, así que, estaríamos listos, para, mostrarnos, y entonces, vamos a venir a Windows, vamos a venir a, Open Live Link, y de hecho, ya, ya lo tomó, ya dice que hay un iPad, ok, que está conectado, y estamos listos, y entonces, lo único que tendríamos que hacer, es, venir para acá, asignar, este nuevo iPad, y, que también haga el cuello, y lo único que tenemos que hacer, es, eh, simular, y ya estamos listos, jajaja, ¿se creían que era difícil? Pues, no señor, es muy, fácil, jajajaja, jajaja, así que, sí, nada difícil, eh, la aplicación para iPhone, es gratis, se meten, la bajan, va a funcionar, con iPhones, eh, 10, el X en adelante, pero, si tienen un 11, va a trabajar un poquito mejor, y si tienen un iPad Pro, es la mejor, la mejor que va a funcionar, eh, la verdad que los resultados son, impresionantes, eh, eh, y, si quieren grabar, lo que se está haciendo, vamos a mostrarles rapidito, vamos a hacer una grabación, vamos a darle stop, y vamos a venir a Windows, Cinematics, Take Recorder, no Sequencer Recorder, sino Take Recorder, ok, necesitamos añadir a alguien como Source, y ese Source va a ser nuestra chica, tiramos a nuestra chica acá adentro, no vamos a requerir grabar absolutamente todas las cosas que de seguro va a querer, un real que grabemos, así que lo que vamos a hacer es apagar todo, y yo voy a elegir exactamente lo que necesito que grabe, que es solamente, el Face Animation Track, y el Face Transform Track, estos son los únicos dos atributos que necesito que grabe, y le damos entonces Record, va a ser 3, 2, 1, y, uy, no se está moviendo, ¿por qué? ya veo por qué no se está moviendo, uy, 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 tell me why, ahí que ya volvemos, ¿qué hora es? tenemos todavía una hora, así que, estamos haciendo un tiempo, maravilloso, para ya estar probando Face AR, estamos, muy bien, bien, eh, esta chica, yo la culpo a ella, así que, voy a hacerlo con, Mr. Gabriel, no, él le tiembla la ceja, voy a hacerlo con Omar, bien, Omar, véngase por acá, vamos a seleccionar de una vez nuestro iPad, nuestro cuello, abrimos nuestro, Cinematic, Take Recorder, tiramos a Omar, adentro, de Omar, no requerimos grabar todo, sino única y exclusivamente, el Animation Track, el Transform Track, la cara, ah, lo estoy tomando del cuerpo, cualquier cosa, de la cara, el Animation Track, el Transform Track, probemos que esto está andando, hagamos simulación, y, ja, estamos listos, paramos simulación, le damos, grabar, tres, dos, uno, y, ah, y ahí debería estar grabando, creo que sí, sí, está tomando la toma dos, y, es así de fácil, hacen su grabación, pueden decir, ah, ah, uh, que, que mal, que todo está mal, y ponen bravos, y, o se ríen, ah, ah, listo, cuando esté listo, le dicen stop, parece que no está grabando, no importa, ahora sí empezamos a grabar, cualquier cosa, pero sí, ahí estamos, grabando, vamos a voltear nuestro cuello, y, ah, hacemos toda nuestra, calibración, está todo bueno, vinamos a la cámara, y decimos, ajá, bueno, sí, todo está bueno, tatatá, le damos stop, y, podemos ir, aquí a lo último que nosotros grabamos, y en realidad no vamos a ver nada, porque, ya les voy a decir por qué, volvamos entonces, lo importante es, que ahora, vamos a bajar nuestro iPad, tirarlo aquí a un ladito, donde no se lo comen los gatos, y, reabrimos, cerramos nuestro Take Recorder, porque el Take Recorder, se reserva, un pending take, en el Sequencer, que no es, nuestro Sequencer, con el que estábamos trabajando, que reabrimos, nuestro antiguo Sequencer, y, nosotros teníamos una animación, en la cara de Omar, pero ya la habíamos convertido, al, Control Rig, entonces, vamos a eliminar Control Rig, y vamos a eliminar, a eliminar esa animación, pero si nosotros buscamos dentro, animaciones faciales, tenemos unas nuevas animaciones aquí, yo puedo estimar, que es la, esta segunda toma que tomamos, y, es así de larga, y vamos a tirar un poquito, la del cuerpo también, y, esto fue lo que yo acabo de grabar ahorita, y es así de sencillo, como ustedes pueden, grabar su Face Performance, dentro de los metumanos, dentro de Unreal, y después, peckearlo en Control Rig, toquetearlo, y hacer lo que funcione, y, queda muy, muy, muy bueno. A ver si tenemos, alguna pregunta, para usar los metahumans, para usar las de los metahumans, a uno propio. Ah, bueno, no, ahí hay un gravísimo problema, les explico cómo funciona, la, el rig de rostro, del metahumano. Hay un producto, que está gratis, y que digamos que es la base, de muchísimos otros productos, que hacen, eh, eh, captura de performance, eh, faciales, perdón, que es de Apple, y se llama el Apple Open Face AR, y ese Apple Open Face AR, es un SDK, que es gratis, y mucha gente lo está adoptando, y hacen aplicaciones, y esas aplicaciones las venden por ahí, hay unas como, eh, Mocapex, que está muy buena, si tienen, eh, eh, si tienen, de hecho, podemos visitar la página, porque la verdad es que la página está bastante amable, en el sentido de, vamos aquí a, Mocapex, 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 eso, y aquí está, esta funciona para Maya, y como funciona para Maya, ellos te dicen aquí, documentation, de hecho, funciona así como lo están viendo aquí, y te van a decir, bueno, mira, para que esto funcione, tienes que tener, estas 52, ah, blend shapes, bases, que tienes que crear en tu personaje, ok, y son, este, mirar a la izquierda, perdón, blink izquierdo, blink derecho, mirar hacia abajo, mirar hacia arriba, yo left, yo right, si te creas estas 52, este, si te creas estas 52, morphs, dentro de la cara de tu personaje, no las vas a tener que hacer retarget, sino las podrías grabar, eh, directamente con, tal cual como las estoy grabando yo ahorita, porque, eh, el que se encarga, de hacer esa grabación, les voy a mostrar, más o menos como funciona, si van a la cara, y ven este, face anim BP, este es el, que se encarga, de hacer esa, esa parte de grabación, voy a mostrarles como funciona, vamos a la name graph, y es, esto, este nodo, es el que, está expuesto, acá en nuestro, eh, en nuestro BP, en donde tú seleccionas, que es tu iPad, el subject, de el, de el face AR, y tienes un, lifelink pose, y de ahí lo conviertes, a un, remapping, de, ARKit, perdón, el, el producto de Apple, se llama, es ARKit, perdón, open ARKit, y listo, si tú sumas esto, a tu personaje, y tienes esas 52, eh, morphs, con, y muy importante, con estos nombres, y tienen que ser exactamente, estos nombres, con mayúsculas y todo, tal cual como están aquí, tu personaje va a poder, eh, vas a poderlo animar, con el face AR de, de un real, ok, pero, tienes que garantizar, que tú le estás, proveyendo, esos 52 morphs, o al menos, esos 52 morphs, a veces puedes trabajar, qué sé yo, con algunos menos, eh, y vas a perder, un poquitito de captura, que como la lengua, por ejemplo, yo la lengua nunca la hago, la tienen los metahumanos, pero cuando lo he hecho para maya, eh, nunca animo la lengua, porque, la lengua es ahí, es algo que tiene que hacer, más que salir y entrar, de la boca, para, poder saber, que estás, eh, hablando, pues, la lengua es muy, mientras que, el, face control board, y el simple, eh, face control rig, tienen muchísimos más controles, porque esos no se basan, en morphs, sino en huesos, y entonces, digamos que, eh, los metahumanos, solamente mantienen, esa capa de morphs, para poder trabajar, con el lifeline phase, pero, eh, todos los arreglos, que hagas por encima, se los estás haciendo, a los huesos, y no a los morphs, por lo cual, en total de totales, si tienes un personaje, que sea compatible, con, eh, lifeline phase, o que tenga todos esos morphs, lo puedes importar, a tu personaje, copias, esos dos nodos, creas un MVP, se lo añades, a tu personaje, y debería quedar andando, de igual forma, váyanse chequeando, en el marketplace, porque ya vienen, algunos personajes, eh, este no, estaba de primerito, o entre uno de los primeritos, ajá, por ejemplo, este personaje que está aquí, que dice, Girl Annie Warrior, eh, si tiene este simbolito aquí, significa que, este personaje, ya está listo para funcionar, con, el face AR, y tiene entonces los morphs, y vas a poderlo animar, dentro de un real, o sea, no es solamente, metahumans, ok, eh, y vas a poderlo grabar, directamente de, de, a, a, esta que está aquí, G2901, eh, funciona también con, el face AR, y va a responder, si conectas tu lifelink, y te lo pegas en la cara, tu, eh, tu iPad, vas a poder grabar, entonces, ojito al piojito, ok, como uno, esa animación facial, con una de cuerpo diferente, o de mi examo, bien, eh, las dos están corriendo, en dos, eh, animaciones distintas, tienes la animación de la cara, que es esta, eh, que está aquí, y tienes la animación, de, eh, el cuerpo, que es la que está acá, y las dos están funcionando, al mismo tiempo, lo único, que de verdad, no estaría ocurriendo aquí, es que, y esto es importante, que lo sepan, no sé si para resolverlo, ahorita mismo, si les interese, pero, esa animación, que yo acabo de guardar, está en Cinematics, Takes, Tuki, 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 y aquí está, ustedes van a ver, que esta animación, que yo tomé, olvídense, el viejo horroroso, que aparece aquí, tiene un movimiento de cuello, ok, pero, resulta y acontece, que si yo apago, o muteo, o desactivo, la animación del cuerpo, de un meta humano, y solamente tiene la animación, del rostro, no tiene la animación, del cuello, y es porque, el cuello, digamos que es una frontera, en la cual está, el cuerpo, y también está, el esqueleto de la cabeza, y Epic, decidió, que, siempre la animación, del cuerpo, iba a tener control, hasta el cuello, o sea, que la animación, del cuerpo, va a mover el cuello, y no la animación, de la cabeza, va a mover el cuello, eso es algo, que se puede revertir, y de hecho, lo podríamos hacer, un switch, este, se hace rápidamente, si les interesa, si les interesa saber, cómo funciona, lo podríamos hacer, en un segundo, pero sí, a la final, si prendes también, la del cuerpo, la del cuerpo, va a estar moviendo, el cuello, pero el rostro, se está moviendo, con la animación, que yo grabé, ¿puedes compartir, la presentación, del control rig, cuál sería, la presentación, el slide de PDF, sería, wow, increíble, termo explota, no te preocupes, por ese item ahora, si ya tienes, tu ficha de registro, con eso, ah, Francisco, listo, eh, ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo, queda todavía, más de 40 minutos, pareciera, no? Sí, exactamente, eh, ¿tienen alguna pregunta, antes que me enfrasque, hacer el switch del cuello, para poder tener un switch, entre la animación, para que ustedes puedan elegir, entre la animación, del cuerpo, o la de la cabeza, para controlar el cuello, díganlo ahora, o si no avanzamos, hoy en realidad, lo que íbamos a ver, ya lo vimos, ya vimos cómo podemos animar, en, eh, con el control rig, cómo podemos bakear, nuestras animaciones, a, el control rig, vimos el problema que tienen, y cómo lo podemos solucionar, dejando nuestro cuadrito, vacío al principio, y añadiendo entonces, un aditivo, ah, bueno, vamos a hacer una cosa, esto es, súper, súper, súper importante, porque esto es, más que todo, vital, ok, cuando estamos hablando de, eh, control rigs, y para eso, vamos a volver a, donde Gaby, vamos a borrar estas dos animaciones, estas dos control rigs, vamos a prender de nuevo la animación, y vamos a corregir esta animación, ok, esto sería un buen ejercicio, no me gustan los hombros caídos, no me gustan los hombros hacia atrás, este, y la pose en general, está un poco, mal, entonces vamos a hacer lo siguiente, eh, ya sabemos que aquí dejamos nuestro primer cuadro vacío, y vamos a tener que hacer nuestro truquito para que esto funcione, pero es fácil, eh, vamos a hacer una cosa, tampoco lo vamos a hacer tan largo, porque esta animación está repetida, y entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner esta animación una sola vez, para repararla, una sola vez, la verdad que repararla tantas veces, pues es un look, y si tú cierras el final de tu animación, eh, solamente vas a hacer bake de esta parte cortita, ok, de lo que es la animación, y, listo, ahora sí, body, right click, bake to control rig, meta human control rig, create, damos chancecito, ya hice bakeo, y estoy haciendo todo mal, porque estoy haciendo la de Omar, Omar vete, porque me estás confundiendo, sí, sí, chau, chau, eh, sky don't mesh, olvídense de eso, vamos a hacerla con, Gaby, y cerramos entonces, un poquitito, esto, está aquí, estamos listos, y entonces vamos a hacer un bake, de este cuerpo, right click en body, bake to control rig, meta human control rig, create, queda el monstruo, reparamos el monstruo, selection, additive, la pasamos por encima, la hacemos del largo de nuestra animación, nos paramos en el primer cuadro, cuando todavía estaba en T, seleccionamos nuestro aditivo, y le damos control, shift, G, vuelve a su estatura normal, ya deja de ser un monstruo, y de ahí para adelante, está arreglado, ahora, vamos a reparar entonces, estos hombros, vamos a reparar todo esto, para que quede andando como es, primero, los hombros, están un poco caídos, así que vamos a levantarlos hasta aquí, le damos S, para poner un key, este hombro, no está tan caído, está bien, ponemos S, los hombros están un poquito hacia atrás, lo cual, creo que quedará un poquito más así, S, este hombro también está bastante hacia atrás, así que vamos a hacer esto aquí, así, S, ahora me parece que tiene los hombros como muy altos, aquí está un poquito mejor, S, acá, S, las manos estarían bastante bien, pero, esta pose, así, no me gustaría, y quisiera que estuviera pegando al piso, lo cual, tendríamos que agarrar nuestro global control, o nuestro body offset, perdón, y lo vamos a clavar hasta el piso, hasta que haga contacto, ya tenemos contacto, y nuestro hip, parece que lo podríamos, el hip no, tiene que ser, esto, para que estire un poquitito más esas piernas, porque pareciera que, la señora estuviera un poquito estreñida, y, ahora, ah, por cierto, ya se me olvidó, haber puesto, keys en un montón de cosas, entonces, no me voy a arriesgar, y lo que voy a hacer es, voy a tomar, todo mi control rig, y le voy a dar enter, para hacer entonces, un key en todo, eh, perdón, el aditivo, fue lo que le hice un key en todo, porque moví tantas cosas, que ya no sé a qué, a qué le debería poner key o no, pero no importa, pueden agarrar todo el aditivo, y darle enter, y sabemos que entonces, están todos, todos los movimientos que hicimos, eh, salvados, vamos a verlo en el tiempo, eh, se ve bien, y, por supuesto, vamos a tener un problemita, que es ese cuadro vacío que tenemos, y lo que podemos hacer entonces es, adelantar nuestro primer cuadro, un cuadro, para que cuando ahora hagamos el, bake back, ah, ah, animation sequence, después de que lo hayamos reparado, este, no tengamos ese brinco ahí raro, sino que sea un loop, como está haciendo ahorita, y, por demás, está, bien, qué sé yo, yo diría, aquí, hay algo raro, eh, qué si es, esto, tal vez debería estar un poquito más, abajo, y, para acá, y, vamos a poner un key, por si acaso, y, vamos a hacer una cosa, aquí sí vamos a animar un poco, aquí me parece que está bien el hombro, pero, pero, cuando él llega, hasta aquí arriba, este es su máximo, me parece que el hombro está muy arriba, pero, vamos a bajar, porque queda como si estuviera así, y, ahora, sí estamos animando, ya no sube tanto, y, ahora, cuando lo baje, vamos a tener que volverlo a subir, entonces, aquí, me parece que está bien, así que, podemos poner ese, un key, y, ahora, aquí, lo volvemos a, subir, un cachitín, aquí, donde está caído, que hay que subirlo, un cachitín, bueno, lindo, lindo, quedó, reparada la animación, se ve mucho más natural, el tipo tiene una postura, un poquito más decente, el tipo se está cayendo para atrás, a todas estas, creo que podríamos agarrar, nuestro, hit control, y llevarlo un poquitito más hacia adelante, y hacia abajo, y hacia acá, ahí, estaría más centrado, si no sabemos, a qué tocamos, y hay que hacerle aquí a todo, le hacemos aquí a todo, y listo, uh, ahora se está balanceando mal, claro, porque teníamos un key, al principio, entonces vamos a hacer una cosa, seleccionamos a este señor, borramos este primer key, y que quede, solamente este key de adelante, segundo key, creo que está de más, y ahí estamos, está muy bien, vamos a, 20 puntos me pongo, listo, pero, les voy a explicar, cuál es el destino, de todos los control rigs, y es, eh, ser bakeados, a un animation sequence, nunca dejen cosas en control rig, porque se hacen pesadas, causan problemas a la hora de render, y causan problemas de, crashes de, de un rig, entonces, ¿qué vamos a hacer? Salvamos todo, nosotros tenemos aquí esta animación, que digamos que era la vieja, la que estamos tratando ahorita, que se llama, eh, talking for, UFOR, y, lo que vamos a hacer entonces ahora es, vamos a nuestro body, le hacemos, right click, y en vez de hacer bake to control rigs, hacemos bake to animation sequence, ok, y esto se va a llamar entonces, talking, for, UE, for, versión 2, listo, le doy ok, le digo export to animation sequence, y está listo, ok, ¿qué vamos a hacer con eso? vamos a traernos entonces una animación nueva, que va a ser nuestro, eh, UE, for, del core, aquí está, listo, y si abrimos ahora aquí en animaciones, hay dos animaciones, y vamos a tener, esta nueva animación, que fue nuestra, iteración, esta es nuestra animación, reparada, ok, vamos a ver qué tal quedó, pero todavía está, nuestro control rig, por encima, y lo que podemos hacer para que, él no esté, eh, moviendo los huesos, si no, quiero ver cómo quedó esta animación, le doy clic derecho, no en el, no en el strip, sino en el track, y le puedo decir mute, y él se va allá al centro, y ahora lo que está moviendo esto, es esta animación, de hecho se los compruebo, su mamá, ay Dios santo querido, vamos, vamos, que si podemos, no hay problema, ya vuelve, ya vuelve, tenemos tiempo de sobra, estamos felices, vamos, vamos, y ahí estamos, a ver, hasta dónde te guardé yo, está bien, va para acá, en asset, aquí nos daremos, nos daremos cuenta de qué pasó, se salvó la animación, ah, sí se salvó la animación, uy, qué feliz que estoy, lista, lo que creo que si no sobrevivió, fue la, la animación, no importa, la volvemos a baiquear, al menos nuestro control rig, está aquí, cuando se salvó la animación, creo que fue San Pedro, que dijo, un momentico, y ahí, control save, al sequencer, y nos dejó nuestra animación hecha, bien, está el balance y todo, y sí, mira, está todo, magnífico, bueno, de nuevo, una vez más, les repito entonces, el destino, de cada uno de los control rigs, es, morir, body, baked animation sequence, y, te vas a llamar, San, Pedrito, click, export animation sequence, y ahí está, corremos, entonces, nuestro, meto humano, le decimos mute, para que se vaya para allá, y el que entonces, es su pose T, y nos vamos a traer entonces, nuestra animación nueva, de, San Pedrito, aquí está, pero vean que no es, no es trampa, esta es la que está moviendo ahora, el personaje, y así es como deberían trabajar, tienen una animación, que está rota, vamos a hablar de esta, esto es lo que teníamos, está rota, ok, la bakean entonces a control rig, hacen su mejora en control rig, a través de un aditivo, o animan, o hacen lo que necesiten hacer, cuando esté lista, aprendamos nuestros errores, y salvemos todo, cuando esté lista, la vuelven a traer entonces, a su sequencer, y de hecho, pueden irlas apilando, porque lo único que necesitan, de ser con las viejas, es decirle, desactivar, y activan entonces la nueva, y, ahí está, está listo, y pueden dejar entonces, su control rig, desactivado, si les molesta verlo ahí, aquí del lado izquierdo, tienen estos controles de animación, y hay uno que se llama, hide manipulators, y es como entonces, si el control rig no estuviera, él no se está evaluando, porque está muteado, así que, ya no causa ningún peso, esto se está moviendo, como Dios manda, que es a través de una, animation sequence, las cosas en el sequencer, no se deberían mover, con control rig, el control rig es solamente, un, estado intermedio, que tienen que trabajarlo, mejorarlo, y soltarlo, ahora, si en cualquier momento, ustedes llegan a encontrar, otro error, que van a hacer, apagan, eh, su animación, la que según estaba corregida, vuelven, a desmutear, su control rig, prenden, los manipuladores, del control rig, y continúan mejorando, mejoran lo que tenían que mejorar, y de nuevo, right click, embody, bake, tu animation asset, y entonces se traen, una nueva animación, y las van apilando aquí, ok, de ese modo, siempre trabajan, con el mismo bake, no se les va a degradar, porque no van a estar, yendo y viniendo entonces, de, de animation sequence, a bake, y de bake animation sequence, que eso va a causar, esa degradación, sobre todo, en los controles ICA, porque los codos, cada vez van a estar apuntando más, para donde no deberían, y las, van a tener hiper flexaciones, donde los codos, se van a trabar, y por eso entonces, mantengan siempre, su control rig ahí, él va a estar funcionando, tranquilamente, cuando ya no lo necesiten más, lo mutean, y lo esconden, y se traen, su animación nueva, de San Pedrito, y, ahí la tienen entonces, funcionando, y eso es, muchachos, animación, con control rig, el ataque, de, es porque esta animación, debería ser, un cuadro más corto, porque el primer cuadro, que no se lo quité ahorita, cuando creé la animación, es cuando le está en pose T, para arreglar el elongamiento, ese raro que tiene, y, así se parte la gacheta, muchachos, yo llegué, al final, del contenido, que les quería presentar hoy, ah, hacemos lo del cuello, vamos a ver si hay preguntas, y si no hacemos entonces, lo de, el cuello, ahí está, San Pedrito, guardando la animación, antes del crache, que grande, que grande, muy bien, se puede utilizar, control rig, para un vehículo, claro que sí, caramba, vimos todo de control rig, menos como hacer un control rig, esa no estaría muy bien, verdad, este, a ver, el pdf, bien, hay un problema con el pdf, de metahumans, que es que no existe, no hay, en epic, un curso, de metahumans, esto, el video que tenemos ahorita, es el que, el que va a valer, pues, el, el, pdf de control rig, si lo tengo, de hecho, ni se los mostré, porque la verdad es que, está todo tan comprimido, que, si me pongo a, a mirar los slides, vamos a perder un montonazo de tiempo, bien, dijo los problemas con el control rig, es totalmente demostrativo, ese error, estoy seguro, sí, hay errores con control rig, se puede usar control rig, para un vehículo, vamos a verlo ahora rápidamente, ¿cómo sería el proceso, para ponerle esos controles, de control rig, a un personaje mío, que tiene rig de mi examo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque, la verdad que se lo merecen, y hay tiempo todavía, eh, eh, sí, tenemos 25 minutos, vamos a hacer lo que podamos, bien, cerramos Sequencer, eh, ¿saben qué? voy a deshacerme de todo esto señor, chao, chao, sí, sí, chao, sí, sí, y vamos a darle Save, y ya quedamos con esto, sí, vacío, y entonces vamos a crearle un control rig, a nuestro personaje, de mixamo, ok, que está aquí, donde dice char, y aquí está nuestro personaje, de mixamo, y para crear nosotros, un control rig, necesitamos, primero que nada, ir a, vamos a cerrar este toolbox, que está aquí, para tener más espacio, tienen que ir a edit, plugin, si tienen que asegurarse, de que tienen el plugin, de control rig, enable, escribí mal, ah, es con espacio, este que está aquí, si no está enable, no les va a dar la opción, de crear un control, y luego, un control rig, lo pueden crear, para un esqueleto, o, para un esqueleto al mesh, recuérdense, que, los, los, esqueletos, pueden tener distintos, esqueletos al mesh, conectados, y unos pueden ser, más chaparritos, y otros pueden ser, más altos, por lo cual, si van a generar, un control rig, hay maneras de hacer, que un control rig, se ajuste a cualquier tamaño, es más difícil de hacer, si quieren hacer, un control rig sencillo, háganlo, destinado específicamente, a un personaje, ok, en este caso, podría ser, este tranquilamente, y entonces, lo que van a hacer, es clic derecho, no al esqueleto, sino al, esqueleto al mesh, y acá arriba dice, create control rig, eso nos va a abrir, entonces, este nuevo asset, que se llama, control rig, lo salvamos, y lo abrimos, y, esto es, lo que tenemos, vamos a tener, un forward solve, que este es el, solving, de mover controles, y que se muevan los huesos, y también podríamos tener, un, backward solve, ok, que es el contrario, ese es el de bakear, de animaciones, a los controles, ok, que en realidad, es hacer, lo mismo que hicieron, con el forward, pero al revés, así que, ese, es más sencillo de hacer, creo que, no lo vamos a poder cubrir hoy, pero sepan que, así es como se hace, él, en general, el editor, se parece mucho, 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 a cualquier otro editor, de un real, tienen aquí, su, gráfico de nodos, tienen aquí un preview, que es genial, porque no solamente es preview, sino que también pueden hacer test, de su control rig, directamente aquí, este auto compila, por lo cual, no van a tener que estar, a cada rato compilando, para ver cómo se ve, los últimos cambios, que hayan hecho, y tienen aquí, su jerarquía, de huesitos, ok, también tienen el execution stack, y van a ver que, hay veces, que hay cosas, que tienen que correr primero, y otras después, cuando hablamos de, el control re complejo, pero no creo que hoy, lleguemos, hasta allá, ok, de resto, tienen aquí, su detalle, si tienen su preview scene, donde tienen cargado, el, muñequito, al cual estamos creando, su control rig, ok, entonces, vamos a crear, un, FK, o Forward Kinematics, Control Rig, o un control, y va a ser, para, mover nuestro, nuestro personaje, alrededor, y entonces, nosotros tenemos aquí, toda la jerarquía, de huesos, y yo voy a, deseleccionar todo, y en un lugar vacío, le voy a dar, clic derecho, y le voy a hacer, New, New Control, o Control N, también funciona, y ahora tengo, un controlcito, que es como la nariz, de Rudolph, ok, que está ahí tirada, en el piso, y lo que yo quiero, es subirla, hasta donde, esté su pelvis, pero, si yo la meto, ahorita ahí, no vamos a saber, en dónde está, por eso, es importante, que ahora, hablemos, de dos cositas, una, es importante, es que, cuando ustedes, seleccionan, un control, ok, tiene acá abajo, una información, que se llama, gizmo, y el gizmo, es la forma, es el shape, que tiene ese, ese control, y hay muchas formas, para esos controles, y ahora, voy a querer, un circle stick, ok, fíjense que está ahí, tirado en el piso, y ahora tiene una forma, más adecuada, como para generar, sabes, en dónde, este, este hip debería estar, y entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cosa, este ni siquiera, va a ser el hip control, que va a ser nuestro root control, ok, entonces, vamos a dejarlo en cero, para que llegue a cero, control g, y va a quedar entonces, aquí en el piso, exactamente en el root, en el medio de sus dos pies, y eso es todo lo que va a hacer, este muchacho, pero, yo quiero que este muchacho, mueva, ok, el personaje entero, eso lo vamos a hacer, por, emparentamiento, ahora vamos a crear, un nuevo control, y de hecho, vamos a cambiarle el nombre aquí, este va a ser nuestro, root control, y de hecho, para que se sepa que es un control, vamos a ponerle, underscore, CRT, ok, vamos a copiarlo, y a pegarlo, y ahora vamos a tener, otro igualito, pero este va a ser nuestro, hip, podría ser pelvis, control, y este sí, lo vamos a levantar, y lo vamos a poner cerquita, de donde está la pelvis, la idea, es que él tiene que quedar, exactamente, donde está la pelvis, ok, y como nosotros, podemos garantizar eso, lo ponemos cerquita, de donde está la pelvis, le vamos a dar, vamos a aplicarlo así primero, si yo subo este control, lo pongo en alguna parte, y le doy control G, él se va a devolver, otra vez al cero, porque ese es, su cero, su estado neutral, si yo quiero setear, el estado neutral, de un control, tengo que darle, clic derecho, y decirle, set initial transform, from current, si yo hago eso, ahora si yo lo muevo, y le doy control G, este viene a ser, de nuevo su cero, ok, pero hay una forma, más sencilla aún, de hacer que esto funcione, de manera doble, que es ponerlo cerca, donde yo sé que está la pelvis, y no sé, y si no sé dónde está la pelvis, puedo darle, character, bones, y decirle, all hierarchy, y lo ponemos aquí cerquita, de donde está la pelvis, y después podemos darle, clic derecho, y decirle, set initial control, from, set initial transform, from closest bone, listo, el tipo fue, y agarró la dirección, la posición, del hueso que tenía más cerca, que en este caso era la pelvis, pero, como ven, el control se rotó, y ya que está ahí, no lo puedo, su transform, no lo debería cambiar, lo que debería cambiar, es la forma, de su gizmo, por lo cual entonces, voy a venir a su gizmo, y voy a venir al transform del gizmo, y voy a decir que hay que rotarlo, en X 90 grados, y está, y está un poquito grandecín, así que lo podríamos poner, a la mitad del tamaño, y este último, si lo podemos dejar en uno, para que sea gordito, y sea fácil de seleccionar, porque eso, en realidad es, nuestro, un control rig, debería ser, una manera más fácil, de seleccionar los huesos, ok, por eso tienen que ser visibles, tienen que ser fáciles, de accesar, etcétera, etcétera, de acceder, y listo, está aquí, ahora, si yo lo muevo, y le doy control G, él se va a volver a su sitio, pero por los momentos, no está moviendo nada, dentro de la jerarquía, ok, para que mueva algo, dentro de la jerarquía, necesitamos hacer dos cosas, primero, traernos, el hueso, que yo quiero que mueva, ok, y le voy a decir, set transform, este hueso, ahora se va a mover, como diga este transform, que está aquí, y de dónde yo voy a sacar, este transform, voy a traerme entonces, el control, y le voy a decir, get control, y conecto esto, de esto, y yo compilo, una vez, porque es la primera vez, que lo estoy haciendo, y ahora sí, yo selecciono, mi hip control, puedo mover mi hip, ahora, está esto, que se llama, propagate to children, y mientras yo no termine, todavía, si ustedes hacen, toda la jerarquía completa, está listo, el propagate to children, no importa, porque va a utilizar, la jerarquía, que tú armes, de los controles, pero si no tienes, ahorita una jerarquía hecha, le das, propagate to children, y eso es lo que va a causar, es que, todo lo que esté, por debajo, de ese hip, se va a mover, y hasta ahí, estamos bien, control G, para devolverlo a donde estaba, pero habíamos dicho, que queríamos, que este fuera nuestro root control, pero por el momento, se mueve solo, muy bien, lo que vamos a hacer, es agarrar nuestro hip control, y lo vamos a emparentar, dentro de nuestro root control, y ahora tenemos, un root control, y él nos puede mover hasta aquí, y después el hip, nos puede llevar, a lugares, ok, entonces, digamos que así, es como, podemos crear, un forward kinematics, ok, de aquí podríamos entonces, crear, dos espinas más, que las podemos hacer rapidito, ok, para eso, agarramos este hip control, le decimos copy, paste, paste, y este entonces, va a ser, spine, uno, este va a ser, este va a ser, spine, uno, y, vamos a borrar este, y vamos a, duplicar este, y este va a ser, spine, dos, listo, spine, uno, lo voy a levantar, hasta que quede cerca, del spine, uno, y le voy a decir, derecho, set initial transform, from closest bone, y después spine, dos, lo voy a levantar, y le voy a poner cerca, de nuestro spine dos, le voy a decir, set initial, from closest bone, y ahora, hago lo mismo, abro mi hip, y tengo spine, y spine uno, tiro, ahora aquí, spine, get, get no, spine, set, y, spine uno, set, y me traigo, spine control, uno, get, conecto esto de aquí, y, spine dos, control, get, y conectamos esto, de aquí, ok, entonces esto significa, que ahora tengo, este control, que me va a permitir hacer esto, mientras, le diga, propagate to children, propagate to children, y ahora, le damos a todo, control shift g, compilamos, y ahora sí, ah, a ver, este, ah, ya me acordé, tengo que hacer la jerarquía aquí, y ahora sí, si tomo este, exactamente, entonces, spine dos, tiene que estar dentro de spine uno, y spine uno, tiene que estar dentro de hip, y entonces, ahora, el hip, para donde rote, rota todo, el, caramba, se me olvida que, vamos, Gabriel, es control shift g, para que todo vuelva a su sitio, y no control z, porque control z, es lo último que hice, no el último movimiento, que le hice a esto, entonces, spine uno, hace esto, y spine dos, hace esto, ok, y así es como se hacen los, fk controls, ahora vamos a hacer un, ik control, rapidito, ahora, estamos perfectos, vamos a hacer un ik control, para nuestro, para los pies primero, son rapiditos, bien, creamos entonces, nos metemos dentro de hip, porque ellos van a estar, no, nos metemos dentro de root, porque ellos van a estar anidados, dentro de root, y le damos control n, control n, los dos van a estar aquí en root, este va a ser el, l underscore, put, underscore, ctrl, y este va a ser, el write, underscore, put, underscore, ctrl, que be for, no importa, ok, este es left, y entonces lo voy a mover, para acá, y para acá, y le voy a decir right click, from closest bone, y este que es el derecho, lo voy a mover por acá, y por acá, y le voy a decir, right click, from closest bone, listo, ya tengo dos controladores, para mis pies, y voy a requerir, dos más, ok, que también van a estar conectados al root, así que le voy a dar control n, control n, y este va a ser, l put aim, y vamos a copiar el nombre, y se lo vamos a pegar a este, y este va a ser, r put aim, ok, y entonces el l, que es left, debería ir para acá, lo vamos a poner aquí en la rodilla, y por los momentos, vamos a hacer esto, vamos a decirle, set from closest bone, porque lo necesito tener aquí en la rodilla, pero como es el aim, después lo voy a mover un poquitito, hacia adelante, y le voy a decir, set from current, ok, porque este va a ser el aim, de esta rodilla, lo mismo voy a hacer entonces, con esta rodilla, lo traigo para acá, y le voy a decir primero, from closest bone, y ahora lo muevo un cachito para adelante, que quede más o menos, no tiene que quedar, esto no va para el Oscar, right click, y set initial control from current, entonces ya tengo mis dos piezas, tengo mis dos, efectos, y tengo mis dos aims, ahora vamos a ver cómo funciona, un simple IK, buscamos, el nodo que se llama IK, y buscamos el, no es simple IK, es basic IK, este va a ser nuestro, derecho, ya vamos a hacer el izquierdo, entonces, tenemos que armar entonces nuestra cadena, ok, nuestra cadena va a empezar desde, el más cercano al root, hasta el más lejano al root, ok, entonces el que va arriba, va a ser un bone, que va a ser nuestro, el right click, es el de este lado, right click, imagino, después voy a tener que chequear aquí, porque si no, no, no es el right click, es el right upper click, vamos a buscar, upper, no, right, upper, es up click, y este si es right click, right click, y este es left foot, o sea, el effector, lo tenemos aquí en el huesito, que se llama left foot, como foot, perdón, es el right foot, ahí está, y creo que está, sí, 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 ah, exactamente, estoy haciendo el derecho, así que está muy bien, listo, por los momentos, está completamente chueco, porque no tiene la información, eh, de, ni de los axis, ni del pole vector, ok, entonces vamos a resolver primero los axis, y para ver los axis, vamos a ver nuestro primary, nuestro secondary axis, vamos a tener que hacer una cosa, que es desconectar, por un momento, nuestro basic IK, y vamos a venir acá, a donde dice show, y le voy a pedir, que me muestre, show, aquí, perdón, en nuestro advanced, le vamos a decir, display access on selection, ok, y eso entonces me va a permitir tomar el right of leg, y entonces él me dice que, su power vector, es menos Y, ok, y él está esperando que su primary axis es, X, entonces esto debería ser 0, y debería ser, menos 1, ok, vamos a ver si esto es verdad, y esto, está, está mejor, y ahora, lo que nos faltaría es, eh, que esté apuntando, derecho hacia adelante, que no sé si es eso lo que estaría haciendo, ah, cometí un grandísimo error, el effector, no es un hueso, el effector es nuestro, bone, nuestro control, ojito, eh, control, y el control se llama, ah, right foot, no, ah, sí, ahí está, bueno, claro, soy un torpe, son dos huesos, y un control, el control es el que debería estar, entonces, empezando, a mover esto, vamos a darle compilar, y vamos a ver si esto es cierto, todavía no, porque necesitamos pasarle, la información, eh, de nuestro, effector, aquí, y entonces, nos vamos a traer, el right, eh, estoy, complicado, con los nombres, creo, que le puse el left al right, y el right al left, no importa, vamos a traer este, y después lo renombramos, get control, y vamos a conectar, entonces, nuestro transform, al, effector, vamos a compilar, y ahora, todavía no lo mueves, a ver, dame un segundo, bone, right foot, y, veamos de nuevo, está bien, right click está bien, este también está bien, este está completo, eh, vamos a poner este en cero, compilamos, funciona, ah, ahora sí parece que está funcionando, perfecto, compilamos, el secondary axis, y lo dejé todo en cero, el secondary axis, lo van a utilizar, cuando se voltea hacia atrás, ok, le estamos diciendo, cuál es la, primero, el hueso, la dirección en la que baja, y si después, se voltea, 180 grados, pueden corregirlo, con el secondary axis, parece que, secondary axis, el, esqueleto de Mixamo, no necesita, entonces, ya tenemos esto funcionando, nos faltaría, para que esto termine, de quedar andando, asignarle entonces, nuestro pole vector, ok, y pole vector, va a ser entonces, locación, y nos vamos a traer, nuestro pole vector, que al parecer, se los hice todos al revés, así que esto va a ser, RL, y este L, va a ser, R, y nuestro, good R, va a ser, RL, por los momentos, para poderlo, renombrar, y este va a ser, R, y todos los que se llaman, RL, que no sé ni dónde quedaron, cuando ustedes, le cambian el nombre aquí, se cambia el nombre acá, así que no hay problema, vamos a traernos entonces, el, right foot, ah, no, este es el, no importa, left foot, Dios santo, traje el revés, pero no hay problema, ahorita si quieren, lo renombramos, get control, y vamos a tener, este pequeño problema, que, el control, quiere votar un transform, y el pole vector necesite solamente una locación, por lo cual abrimos aquí, y nos trajamos solamente la traslación, y la conectamos en el pole vector, compilamos, y probamos nuestro control, está funcionando bien, lo único es que, también, propagate to children, y ahí ven, que tenemos, un control, IK, para nuestro, para nuestra pierna, con control de, rodilla, con el aim, ok, en este caso, creo que es exclusivo, en mi examen, que no utilizo un secondary axis, eh, el, mannequin si lo utilizo, pero, así, eh, eh, alguna pregunta, y vemos si renombramos todo, te voy a retirar, pero muchas gracias por la clase, igual, recuerden, recuerden que tienen, los, sí, that's how the cookie crumbles, así se parte la galleta, muchachos, y, sí, va a estar el video colgado, así que lo pueden ver hasta el cansancio, no hay problema, ya saben entonces, cómo crear entonces, este IK control, eh, un pequeño problema con los nombres, ok, ya habíamos dicho que este es right, este debería ser left, control, y este, es el, right, y, y este es el, no, este es el right, y este es el left, es, no, este es el right, Dios mío, yo sé que no soy zurdo, yo, ahí está, ahora sí, está right, 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 todo está right, perfecto, repetimos, el proceso para este lado, va a ser ahora un poco más sencillo, copy, paste, podemos pegar esto, sabemos que tenemos que entonces, cambiar todo lo que era, right, up, left, por, up, leg, sería left, y este sería, leg, sería el, left leg, y este sería el, foot, sería el, left foot, ok, segundo, eh, vamos a traernos entonces los controles, que sería el, left foot control, le vamos a decir, get control, y esto va a estar pegado entonces a nuestro efector, y vamos a traernos también el, left foot aim, get control, expandimos el transform, sacamos nuestro translation, y lo colectamos en el pole vector, y guardamos, y vamos a ver qué ocurre, si este funciona, igual que el otro, funciona bastante, bastante bien, y este funciona, bastante, 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 bien, así que, bueno, ustedes sabrán decirme, si se puede o no hacer un buen control rig, dentro de un real, a mí me parece que, al menos algo simple, que te ayude, imagínense que esto es un auto, y tienen menos huesos, van a tener, sabes, un root, con cuatro, este, sabes, huesos que van a cada una de las ruedas, y las ruedas van a poder rotar hacia adelante, van a poder rotar hacia los lados, van a poder hacer todo lo que ustedes quieran con, con control rig, y este control rig lo van a poder entonces, utilizar dentro del sequencer, habiendo dicho todo esto, y sabiendo que quedan, nada, dos minutos, dos minutos, les voy a mostrar una cosita, para los que quieren animar autos, ok, les voy a mostrar algo, vamos a salvar esto, esto quedó un medio control rig hecho para, nuestros personajes, ahí lo que tenían que seguir es, ¿sabes?, haciendo más FK para todo el resto de la espina, para el cuello, para la cabeza, y dos IK para las manos, y quedan, clic, andando, pero, hay algo que les quiero mostrar, si por casualidad, ustedes tienen un auto, vamos a decir que este señor es un auto, y venimos para acá, animación, y le decimos level sequence, y abrimos nuestro level sequence, y tiramos nuestro señor acá adentro, digamos que él no tiene un control rig, pero ustedes igual quieren animarlo, quieren animar los huesos acá adentro, ¿cómo animo yo los huesos?, ¿dónde están?, bien, si ustedes le dan clic derecho, a su auto, y en vez de venir a bait to control rig, vienen a edit with FK control rig, esto es lo que va a pasar, lo hice mal, no lo debió haber hecho con clic derecho, había que hacerlo con, perdón, con track, control rig, y FK control rig, eso va a crear, una capa, de FK control rig, y este control rig, es como el control rig, pero, sin controles, tienes control directamente a los huesos, o sea que si yo agarro, que se yo, el left oram, y, lo muevo hacia adelante, lo puedo animar directamente desde aquí, el left hand, la puedo mover hacia arriba y hacia abajo, y pueden hacer keys, hacen un key aquí, mi key por default, vamos a hacerlo otra vez auto, porque eso se ve feísimo, y aquí vamos a poder entonces levantar la manita, le hacemos un key, vamos a prender auto key también, o sea que incluso sin tener un control rig, si no les molesta tener que animar en forward kinematics, que es como tendrían que animar un auto, porque para qué animar un auto en IK, si más bien lo único que necesitan es que las cosas roten, o las cosas giren un poco, que el auto haga su banking, con el FK control rig, que también tienen que tener el plugin de control rig, encendido para poderlo utilizar, esto le funciona a número uno, lo mejor, pero lo mejor, de ese FK control rig, es que si ustedes tienen una animación, por ejemplo esta que ya hemos creado, si ustedes quieren, hacerle una modificación a esta animación, pueden, y solamente por el hecho de que este es el FK control rig, y no el control rig normal, pueden hacer un track, de control rig, FK control rig, y este, solamente este, van a poder dar clic derecho, y hacerlo aditivo, pueden hacer modificaciones aditivas, sobre una animación que está corriendo por debajo, ok, si habíamos dicho que tal vez los pies están como que rozando mucho, podemos venir para acá, y buscar el, ¿cómo se llamaba? Por aquí está, right click, y la abrimos cachín, aquí, y buscamos el left click, y la abrimos cachín, no, para allá no, para acá, ah, pero no es el left click, sino el, left click, este, y, la abrimos cachín, y listo, crean un key para este, y un key para el otro right click, y listo, tienen, eh, extender la animación, para que haga loop, y ahora tienen entonces esta animación, uff, capaz queda con los piecitos un poquito abiertos, pero, eh, me entienden lo que quiero hacer, este FK control rig, no funciona para los metahumanos, porque son súper complejos, tienen un montón de huesos, y se hace muy, pero muy lento, hay un truco para hacerlo funcionar, pero, sabiendo que ya los, eh, metahumanos vienen con su control rig, bien, 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 eh, funcional, vale la pena, trabajar con, eh, bake to control rigs, en vez de, eh, hacer un aditivo con FK control rig, eh, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan aprendido mucho acerca de retargeting, acerca de control rig, acerca de lo bueno de control rig, acerca de lo malo de control rig, y de esta maravilla que es el FK control rig, que para animar sus autos y sus cosas, les va a ir muy, muy bien, este, y nada, será hasta mañana cuando vamos a finalizar nuestra jornada de, eh, educación, donde nos espera iluminación, que la voy a dar yo a la mañanita, así que, ojito, ojito el piojo con eso, que vamos a ver cosas muy buenas, y luego a la tarde van a ver entonces, rendering, post processing, y optimization, con, eh, a Agustín, ok, la verdad que, eh, me siento súper emocionado de, de haber dado toda esta semana de clase, me parece que tienen mucho, mucho aguante, mucho impulso, y me muero por ver las cosas que van a, hacer con el Unreal Engine muy pronto, los quiero mucho chicos, váyanse a descansar, se lo merecen, y nos vemos mañana tempranito, ok, bye bye, muchas gracias Joel, niño, grandísimo, te debo, una cena, una cena, una cerveza por lo menos, muchísimas gracias, viste, este,